Hola que tal amigos, hoy el episodio de hoy vamos a estar conversando con el licenciado en química Darberi Rivas de Ciencia y Café. Vamos a estar hablando precisamente de la rueda de sabores del café, así que esperamos que se conecte nuestro amigo Darbéis que ya está en línea. Vamos a agregarlo. Café y Ciencia. A ver si lo conectamos. Ahí parece que viene, 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 viene. Estimado, ¿cómo está? No lo veo. Pero me vas a tener que prestar tu teléfono, pero ya vamos a ver qué sucede aquí y hacemos la conexión por el otro teléfono. Tranquilo, te espero. Ya vamos a ver. Ok. Darberis es de Mérida, Venezuela, licenciado en química por la Universidad de los Andes. Tengo entendido que su papá fue el que fundó la universidad en Mérida, en esta ciudad. Y él se ha seguido formando a partir de la química como caféólogo. Y ha conseguido certificaciones como QA Dica Grader, QProcessing Professional, QProcessing Expert y tiene distintas certificaciones en PSCA. Entonces, una persona que conoce el café desde el punto de vista químico y quién mejor que él para hacer que esta rueda de sabores, que todos le tenemos miedo, que todos no sabemos cómo entrarle, que de repente no sabemos cómo llegarle, nos explique cómo fue que comenzó, cómo fue que los primeros indicios de esta rueda de sabor y cómo es que se aplica en este caso. Vamos a ver si ya se conectó nuestro amigo Darberis. Les comento un poco más de este tema de la rueda de sabor al principio. Cuando yo comencé probando café, por supuesto que solamente lograba distinguir de un café bueno o un café que no me gustaba. Entonces, era un tema de que no comprendía, digamos, toda la gama de sabores, de notas, de escritores. A partir de ahí, entonces, uno va desarrollando el paladar y ya vas a hacer un café que te gusta o no te gusta, vas a hacer un café, digamos, que te gusta, por lo dulce, por lo ácido, que te gusta esta Darberis, por el amargor o por lo balanceado que sea. Entonces, vamos a esperar a que Darberis se conecte. Estimado, estimado Erick. ¿Cómo estás? Saludos, todo bien, ahora sí. Perfecto, qué bueno que estamos en contacto. Estaba haciendo la introducción, aquí en el estudio, entonces no sé si quieras, hablamos un poco de tu parte de investigador del laboratorio químico industrial agropecuario, por favor, para que te presentes. Bueno, primero, muy agradecido por la invitación, Erick, que me haces para esta charla tan interesante en el tema del café y también muy involucrado con la ciencia, ¿no? Entonces, pues, un saludo a todos, todos, todos esos amigos que se están conectando, a la gente en Panamá. Mira, estaba buscando ahorita, antes de empezar, entre mis cosas, y esta es una de las cosas, de las primeras cosas que yo había, de las primeras cafés que provee de Panamá. Excelente, excelente, mire, aquí, un saludo a todos esos amigos de Panamá y muy agradecido por esa invitación, ¿no? Bueno, excelente. Bueno, primero que todo, bueno, mi nombre es Darberis Rivas, licenciado en química y investigador en el área de café en la Universidad de Los Andes, acá en Venezuela, en Mérida. Y bueno, hoy tendremos una tertulia bastante interesante al respecto. A las personas que quieran hacer preguntas, abajo, en la casilla de comentarios, al lado de la casilla de comentarios, hay un apartado donde está el símbolo de interrogación. Ahí pueden hacer las preguntas que quieran, están totalmente invitados. El tema con las preguntas, de esa manera, es para poder verlas. Muchas veces, cuando se comienzan a hacer comentarios, de repente estamos en un tema y se nos fue la pregunta. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, por favor, siempre pueden hacerlas usando el ícono que está al lado del apartado de comentarios. Exacto, y así tomamos en cuenta todas las preguntas. Exactamente. Que me ha pasado que dicen, oye, no dijiste mi pregunta, pero es que pasan tan rápido los comentarios que se van. Exacto. Mil disculpas, pero para poder verlas, está la herramienta esta de hacer preguntas en Instagram, para los likes. A modo de introducción, el café es uno de los compuestos químicos más complejos que consumimos. Con su utiliza, aromas, texturas y sabores, casi sin rival por otro tipo de alimento o bebida en la industria. Se pueden encontrar más de mil diferentes sustancias, corrígeme, Darberis, que hasta parece que los sabores son infinitos, pero aquí es quien está la rueda del café. Exactamente. Bueno, es una matriz muy compleja, tanto de analizar como lo que nos puede ofrecer, tanto en compuestos químicos, sensaciones trigeminales, y para usted de contar. De hecho, el vino, que es nuestro referente, que vamos muy de cerca tomando muchos formatos de trabajo similares a él, llega más o menos a 400 componentes de aroma y sabor. Imagínese, como quien dice, el camino que llevamos en los aspectos de compuestos de aroma y sabor, que nosotros ya estamos por los mil. Entonces, es una cantidad de compuestos orgánicos y también algunos inorgánicos que hay por ahí presentes. Te estaba haciendo una pregunta, que por qué se llama Ciencia y Café, tu cuenta, de dónde nació la idea. Ah, bueno, porque comienza con Café y Ciencias, porque la ciencia, la química, es mi columna vertebral en la parte de formación, y el café, pues, es una de las aficiones más arraigadas que tengo. Entonces, uní esas dos pasiones y, pues, ahí fue donde nació Café y Ciencias. Sí, inicialmente como un nombre del Instagram, pero cada vez va tomando más cuerpo. Tú acabas de lanzar tu página web, que es Café y Ciencia punto net. Háblanos un poquito antes de entrar en materia, por favor. Correcto, bueno, ahí en Café y Ciencia punto net, es una herramienta que queremos ofrecer a toda la cadena de valor. ¿Por qué? Porque ahí van a ver tanto artículos científicos, blogs de distintos. De repente vamos a invitar a otros compañeros en el área a que hagan un artículo en esa página e igualmente ofrecer herramientas que sean de fácil uso, prácticas, pero con unos resultados que sean contundentes en el tema de beneficio de café, desde la parte de cosecha. Entonces, vamos evolucionando. Ah, bueno, imagínate, imagínate. Entonces, vamos evolucionando todos juntos en base a eso. Porque, ¿qué es lo que queremos? Por ejemplo, con el cerezómetro, con el fermaestro, etcétera, que hasta un pequeño agricultor que no sepa leer e inscribir, estandarice sus procesos. Al estandarizar sus procesos, ya despega, tiene una taza limpia, buenos atributos y el resto es historia. Ya se hace una caficultura sostenible y sostenible. Eso es lo que me gusta de tus gadgets, por así decirlo, que son muy prácticos y son muy sencillos y son muy accesibles. Entonces, por ejemplo, yo tengo ahora estas bandejas, como te mostraba, y me encanta poder, ¿cómo se llama?, sortear, revisar, ver defectos. Entonces, todas las mañanas, creemos que en todas las mañanas, ahora aparece la bandeja de Ciencia y Café. Ahora tenemos un nuevo modelo, porque fíjate que eso nació de una necesidad propia en el laboratorio, que se le no podíamos encontrar y que traer las bandejas desde la tienda de la SCA, por ejemplo, nos costaba mucho aquí en Venezuela. Entonces, yo decía, bueno, de alguna manera tenemos que solucionar, darle solución a ese inconveniente. Y fue cuando se creó estas bandejas. No, es todo, todo. Te lo recomiendo mucho, los equipos que tiene Darberis, son muy accesibles, si pueden, pronto en Panamá de venta, Sí, sí, en el Fumas. Darberis, exacto, con el amigo Julio, que siempre está presente en tu sitio y en todas las actividades. Todo el mundo. Verde, aquí de Panamá, gente de Chile, Valeria, Anani. Está Pastor desde Argentina, desde Perú, está en Itesquivel. Hay varios compañeros. Te dije que tú tienes muchas convocatorias, qué bueno que, entonces, hemos empezado. Repito, el tema de las preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta, háganla, por favor, usando abajo en la barra de comentarios. Al lado hay un signo de interrogación. Ahí escriben su pregunta para que podamos verlas y, entonces, darle paso a sus preguntas. Para acá, Juan, estimado. Para mí, el tema de la rueda del café, yo trataba de memorizarla al principio. Me costaba un montón. Porque yo, cuando comencé en esto de tomar café de especialidad, era un tema de que me gustaba el café o no me gustaba. Entonces, a partir de ahí, me gustaba por lo dulce o me gustaba por lo ácido. Después, por ejemplo, me gustaba por lo dulce, por las frutas que tenía. Y era muy complicado hasta que, cuando hice el curso de tueste con Luisa Fernanda Quintero, que también es buena amiga y hemos entrevistado aquí, yo pude relacionar el tueste con la rueda del sabor del café. Entonces, quería por eso invitarte como para descifrar o para ir viendo cómo afecta el tueste, ya que cuando el tueste, digamos, en su primera fase, cuando está light, tenemos los primeros descriptores enzimáticos en la rueda del sabor, que son los vegetales o los frutales. Si seguimos el tueste, hacia un tueste medio o un city, tenemos ya los descriptores de caramelos y de chocolates. Y si seguimos hacia un tueste más extremo, vienen los descriptores ya de tabaco, de caucho, de destilación seca. Entonces, sí me gustaría que comencemos con un poco de historia de dónde nace la rueda del café, o bajo qué necesidad fue que comenzó todo esto. Súper interesante, porque nosotros antes de abordar un tema, tenemos que generar como esas bases sólidas de dónde viene todo eso, ¿no? Entonces, acuérdense que en 1995 se crea la primera rueda de aromas y sabores. Se acuerdan que tenía dos rueditas juntas, ¿no? Y aparecía una cantidad de descriptores. Pero posteriormente, más o menos 20 años después, se genera una necesidad de hacer una revisión a esa rueda de sabores. Y es cuando aparece, en el 2016, la nueva rueda de sabores del catador de café, que es la que nosotros vemos, esa que tú tienes ahí precisamente. Y es hasta ahora la mayor investigación sensorial en el área de café. Ahí hubo una participación bastante amplia de la SCADA, del World Coffee Research, de la Universidad UC Davis de California, también la industria, genetistas, mejor dicho. Ahí hubo toda la cadena de valor de café involucrada y rodeada por todo ese cúmulo de investigadores que está con el café. Una de las que crea la iniciativa es la doctora Emma Sá. La doctora Emma Sá, para el momento, era gerente científico de la SCAP. Ella, ahorita mismo, de hecho, ella está con nosotros en el Q-Processing Nivel Expert. Está dirigiendo ese sistema de formación. Y bueno, estamos, de hecho, estamos ya terminando la primera etapa de ese sistema formativo. Entonces, ella, en vista de esa necesidad, acude al doctor Jan Xavier Guiñar, de la Universidad UC Davis de California, y él tenía en ese momento una estudiante de doctorado, que es Molly Spencer, ahora es postdoctor y todo el cuento. Pero, a partir de ahí, se generó toda esa información. Se unieron todas, todas las industrias, se generaron a partir de, ponte, uno de los datos es 72 personas, panelistas sensoriales, entre Q-Grader, catadores profesionales no certificados como Q-Grader, de la industria de tostadores, etcétera, y se genera a partir de todo esto, incluyendo consumidores que a través de una interfaz por la web, se generó para que generaran descriptores. Todo, un cúmulo de descriptores, y ahí decía, todas las instrucciones cómo hacerlo y generar una cantidad de data que después iba a ser procesada, por supuesto. A partir de eso, se generan, se generan matrices, y se genera lo que llaman una, un... Yo te lo mencioné hace rato, que es como una agrupación aglomerativa, un... ¿Es como un espectrómetro para ver el componente que tenía? No, 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 no era a nivel de cromatografía o espectrometría de masa, no, no, sino era un sistema estadístico que generaba a partir de una agrupación jerárquica. Entonces, esa agrupación jerárquica era la que nos iba a dar el grado de importancia y la ubicación en la rueda de sabores, desde atributos generales, por ejemplo, decir frutal, y después pasar a cítricos, y después atributos específicos. Entonces, eso era lo que nos iba a dar esa matriz y esa agrupación jerárquica, todos esos niveles de jerarquía iban a generar eso en la rueda. Por eso es que nosotros vemos en el nivel central nueve grupos principales. Nueve grupos principales y llegamos hasta 99 grupos en nuestra parte más externa. Entonces, cuando nos... Primero, exacto. Ajá. Cuando nosotros tenemos de escritores específicos ya, entonces nosotros vamos haciendo un desarrollo del nivel de exactitud y precisión de lo que nosotros tenemos ahí. Claro, es distinto la manera de lo que es la percepción y la identificación de los compuestos de aroma y sabor, si es un catador profesional entrenado, si es parte de un panel entrenado sensorial, o si es un consumidor cotidiano. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la diferencia entre catación y degustación. Por ejemplo, una de las cosas que podemos distinguir, porque a veces nosotros decimos, no, voy para Siete Granos a hacer una catación, pero yo soy un aficionado al café, entonces en realidad yo voy a hacer una degustación. Pero si se reúnen todos ustedes, que ya son un panel entrenado en café, ya ahí sí sería una catación, porque hay un protocolo a seguir. Y todo esto, todo esto de la rueda de sabor, viene muy estandarizado, porque todo eso lo soporta el lexicon. El lexicon es aquel documento que se genera por la Workforce View Reserves, donde tenemos todos esos métodos y todos esos patrones estandarizados. Por ejemplo, es descriptivo, es cuantificable. ¿Por qué es descriptivo? Porque nos dice cómo es el atributo. Por ejemplo, un atributo floral tiene tales características y lo describe a perfección. Lo cuantifica, porque tiene escalas de intensidad. Es replicable, porque definitivamente lo podemos hacer aquí en Venezuela, en Panamá, en China. Entonces, al ser replicable, lo hace un estándar también. Entonces, ahí se hace muy interesante. De hecho, ustedes van al lexicon y encuentran el nombre del atributo. Es más, le dice hasta cómo va usted a preparar el patrón de referencia para usted calibrarse. Porque al usted calibrarse, usted va a poder dar un descriptor también como alguien que lo vaya a convalidar también en China. Entonces, es una herramienta sensorial tan pero tan buena que nos da hasta la relación que hay entre un descriptor y otro. O sea, esa relación va muy ligada. Por ejemplo, esas rayitas muy finas. Eso no son adornos. Esas relaciones que están, esas líneas, exactamente, esas líneas muy finas que hay entre un atributo, un descriptor y otro, nos va a decir la relación si es muy similar, similar, o no tiene la menor similitud. Entonces, por ejemplo, cuando vamos de... Vamos a ver, aquí que yo tengo la rueda, por ejemplo, si vamos de uvas pasas a coco, ustedes van a ver que la separación es un poquito más amplia. ¿Por qué? Porque su nivel de similitud es menor, por ejemplo, a de que yo diga lima y naranja, por ejemplo, que es mucho más unida. Entonces, ahí vamos a ver que son... Exactamente. 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 Entonces, a veces uno tiene que entender la herramienta y el uso de la herramienta. Entonces, esa herramienta que es la rueda de sabores del catador de café debería ser acompañada del léxico, que es como su manual, prácticamente. No, no vamos a decir su manual, pero sí es su referencia principal. Entonces, si nosotros vamos a decir cereza, pero hay muchos tipos de cereza. Si vamos a decir limón, hay muchos tipos de limón. No es lo mismo el limón con que hacemos el ceviche en Perú a con el que hacemos el aguapanela aquí en Venezuela al que hacemos la limonada frapea allá en Panamá. Entonces, hay un estándar. Exacto. Hay un estándar de limón. De hecho, en el léxico podemos ver los estándares para los grupos de gusto. Por ejemplo, ahí tenemos el gusto dulce, ácido, salado, amargo y humán. Entonces, para cada uno hay un estándar. Por ejemplo, la sacarosa para el dulce y un nivel de concentración asociado. ¿Para qué? Para que sea estándar tanto para ti como para mí. El ácido no puede ser cualquier ácido para generar el estándar de gusto. Tiene que ser el ácido cítrico o en el amargo. En el amargo es la cafeína y así sucesivamente. ¿Pero qué es lo que queremos? A nosotros estandarizar todo el método sensorial, generamos el protocolo y va a ser un estándar en cualquier parte del mundo. Entonces, es como un equipo. Nos convertimos en un equipo. En que todos pateamos para el mismo lugar, que todos sabemos usar la misma herramienta y que todos la tenemos disponible. Exactamente. Hasta el color, hasta el color, porque el color es muy asociado al atributo que estamos generando. Por ejemplo, si es cereza no le vamos a poner verde o marrón. Si es cereza va rojo. Si es guisante va verde. Entonces, hay un tema de asociación también con los colores. Entonces, se maneja un tema neurosensorial también, porque vamos a una asociación. La avellana, la avellana no puede ser amarilla. La avellana va a un marrón que nos asocia mucho al pardeamiento, ¿no? Sí. Nada más como comentario, la rueda de sabor está disponible. Ustedes ponen ruedas sabor del café y aparecen estas ruedas que son disponibles gratis para descargarlas. Si quieren la versión oficial, hay una versión oficial en ska.coffee que ahí aparecen documentos como un PDF. El lexicon que habla de Arberis también está disponible gratis. Ese lo encuentran en web.coffee.search.org Son documentos disponibles para cualquiera que quiera descargarlos. Entonces, para que no, para poder al tanto a las personas que están viendo esto. Sí, correcto. Fíjate que ese lexicon se crea porque el Work Coffee Recepts trabaja también mucho con el tema de variedades de café que sean también resistentes a las enfermedades, pero ese lexicon también contribuye a que sean con un resultado muy bueno en taza. O sea, no solo que nos quedemos en esa vieja genética de solo la resistencia en el café sino que sea asociado también a un buen resultado en taza. Entonces, eso también fue una inquietud que salió en el tema del léxico. Entonces, me parece un documento completísimo para su análisis que, como todo, hay cosas que de repente faltan, pero es lo más estándar que podemos tener ahora mismo. Ese tema de estandarizar, por ejemplo, sabores, se complica un poco, por ejemplo, a la hora de, por ejemplo, yo estoy aquí en Panamá y yo digo, como un descriptor, yo digo, guavita, entonces, o guavita monte, o tú me puedes decir a mí, burro. Parchita, por lo menos. Entonces, en cómo se pudiera entrelazar, por ejemplo, digamos, descriptores locales o usar, cuando uno va a una competencia, uno tiene que usar la rueda de sabores como tal. No, bueno, fíjate, eso sí es, eso es muy interesante, porque fíjese, hay una experiencia que ocurre en Colombia con la compañía Cresco Import que queda en Salgar, Antioquia, al sur de Antioquia. ahí la directora de Cafés Especiales, Daniela Maya, ha desarrollado hace un par de años atrás, la rueda de sabores, pero con solo frutas con nombre y apellido colombiano. Eso no tiene, eso no tiene otro, eso es nombre y apellido colombiano. Entonces, ahí podemos encontrar borojo, curúa, es que yo no me sé todos los nombres, entonces es complicado, pero es una rueda de sabores enorme que es espectacular para el tema del trabajo con los productores, entonces también va de acuerdo a la intención que uno tiene con ese instrumento, porque de repente puede ser que no sea un instrumento estandarizado, pero la función, por ejemplo, cuando uno acude con un productor en una zona bien rural, por ejemplo, es más, vamos a ponerlo allá mismo en boquete, si yo le digo un nombre por decir algo, una nota, mire, usted le siente a su café una nota regaliz, entonces me va a decir ¿qué? Yo no le encuentro eso en mi café, entonces, pero, son cosas así, ¿no? Pero, cuando ya va uno a un nivel superior que ya va a comunicarse con otras instancias en el café o con otras personas, de otras, ahí sí hay que tomar los estándares, es como las normas, las normas, uno toma primero las normas locales, no sé en este momento cuáles son las normas en Panamá, Erick, las normas oficiales, por lo menos en Colombia es ICOTEC y aquí es Covenin, no sé allá en Panamá cuáles son las normas. No digamos que están avanzados en el tema de estandarización, no tenemos una industria, a veces lo que hacemos es que si está validado por, por ejemplo, una norma en México o un aparato está validado por la CEE europea que puede entrar a Panamá, entonces no tenemos como tú no lo están validando. Exacto, entonces, pero hay esos niveles que uno abarca primero la norma local y después va a la norma internacional, por ejemplo, en nuestro caso primero acudimos a la norma Covenin y después a la ISO, entonces cuando uno ya va a la norma ISO es como decir ir a la rueda ya de sabores oficiales porque por ejemplo aquí yo la tengo, aquí podemos ver por ejemplo manzanilla, rosas, jazmín, mora, frambuesa, arándanos, son productos que se encuentran a nivel mundial, entonces es fácil generar un estándar, entonces por ejemplo un arándano, claro, van a ver sus variaciones pero ustedes entran al léxico y ven hasta el nombre de la mermelada con que se prepara ese estándar, o sea, nombre y apellido, entonces la marca, todo, entonces, ese es lo que genera el estándar, pero cuando estamos en un nivel local y cuando estamos trabajando con productores locales, sí me parece espectacular el uso de ruedas de sabores como la de Acresco Import, por ejemplo, claro que sí, por ejemplo, yo le digo a un productor nuestro acá, mire, a usted le dan notas a Maracuyá y no me va a entender, pero yo le digo, a usted le dan notas a Parchita su café, automáticamente me dice sí o no, entonces, o yo le, entonces, de repente yo le digo a los de, en la parte de los Andes de Venezuela, la parte occidental, yo le digo, mire, usted tiene notas a Guineo y entonces de repente me lo va a interpretar de manera distinta porque él, si siente una nota dulce es Cambur, entonces, esa asociación sensorial es distinta, ¿no? Entonces, es un tema de asociación porque, es más, a uno mismo como catador Q-Grader, uno va al examen y resulta ser que en el Enes du Café hay notas que no huelen a lo que es, o sea, y depende del grado de deterioro que tenga ese Enes, porque, por ejemplo, usted dice arroz basmati y usted el arroz basmati tostado, usted todo el tiempo no se le quema un arroz basmati, ¿verdad? Entonces, usted lo asocia mucho al Cheetos, por ejemplo, algo así, a un Nacho, o de repente, a mí nunca me daba la carne asada, que es el número 31, en el Enes du Café, nunca me daba a carne asada, entonces, por asociación, yo lo llevaba como ácido, a este, a vitamina B12, por ejemplo, o ácido fólico, entonces, un sabor muy fuerte a proteína, exacto, bueno, tú hueles el, el café tostado en el Enes de Café y es un café quemado, es el peor de los aromas de todos los 36 aromas del Enes du Café, el café tostado es pirolítico totalmente, en eso, quemado, exacto, y ahí tenemos un compuesto que se llaman los, los tioles, entonces, el tiol es el que ustedes van a percibir cuando están en esa cafetería y están moliendo café, ese es el principal compuesto, que es el 2, 4, purfura tiol, ese es el principal en esa fragancia que ustedes van a percibir. O sea, que volatiza muy rápido el tiol. Sí, sí, total. Ok, nada más para poner en contexto lo que está diciendo de Arberis, el Enes de Café, es un kit de aromas, exacto, ese mismo que tiene ahí. Aquí lo tengo, un librito. Es un kit de aromas que viene con un libro de escritor, entonces, es para, para catación, es para, es para, para entrenarse, entonces, y tenemos este también, el Centro Coffee Fairbomb Mac, también, pero, por este es el que hacen el examen de, de Q. El Enes de Café. Ahora, ahí salió un, un Cential, de Cential, que está, que tenía, un 140, 100, 100, 100 de escritores, que era, cualquier variedad de escritores, ahora salió uno nuevo de 144 de escritores, que es nuevo en el caso. que es el teorema, el teorema de, de Centone, sí, sí, porque ahí incluye los defectos. Ok. En el anterior, que era solo 100, no incluía defectos, solo, solo atributos, y lo que me gusta del Centone, claro, a algunos, les da mucho, mucho candy, o sea, muy artificial, sin embargo, hay unos que son muy fieles, por ejemplo, en el pepino, en el pepino, la diferencia entre uno y otro, es que uno da como si fuera la cáscara, y el otro como si fuera la pulpa, es totalmente distinto, pero los dos dan tal cual el pepino, es que cuando uno practica, cuando se le dice, le dicen, por ejemplo, mi café me da a durazno, pero resulta ser que cuando hay un proceso de degradación térmica, por ejemplo, nosotros podemos tener notas a durazno, pero a durazno deshidratado, entonces vamos a tener esos duraznos deshidratados, por ejemplo, o puede ser jugoso, como un durazno, que uno lo esté comiendo fresco, o en almíbar, entonces son descriptores diferentes, exacto, exacto, ese kit que está diciendo, Sinton Ferris, es un kit profesional, que son una caja, con 100 aromas pequeñitos, exacto, son, ¿cuánto vale esa caja? 200, 300 dólares, una cosa así, sí, más o menos está por ahí, es más o menos por ahí, pero me parece genial para entrenar, es muy bueno para entrenar. Tenemos un par de preguntas, para ir avanzando, ¿cuál es el mejor protocolo para calibrar un grupo de catadores de competencia? Ah, pero si es catadores de competencia, ahí, lo que usted tiene que ponerse, pero como una hojilla, es con triangulación, acuérdese que la primera, lo principal ahí es triangulación, y la triangulación, por ejemplo, una de las triangulaciones más difíciles, en los entrenamientos para, para catadores, es la triangulación de lavados, la triangulación de naturales es muy fácil, pero la triangulación de lavados es súper difícil, y la diferencia entre una muestra y las otras dos, es muy cerrada, muy cerrada, entonces, hacer muchas triangulaciones, aparte de eso, pues cabe, no alimentarse, sino, no solo alimentarse por cubrir las necesidades básicas de la pirámide de Maslow, sino, este, ser consciente de todo eso que estamos consumiendo, así, tostar, tostar, para mí, me ayuda mucho, me ayuda mucho. Lo que dice Arberis de triangulaciones, es que hacen catas, con dos cafés iguales, y uno un poquito diferente, entonces, exactamente, la triangulación es que tú encuentres cuál es el diferente, entonces, había marcado, a veces, las triangulaciones más difíciles, son cuando se hacen con luces rojas, que tú no puedes ver, color del líquido, eso es más difícil, pero la triangulación, la triangulación roja, con luz roja, esa se hace principalmente, para cuando hay diferencias, de tostado, bastante, bastante, obvias, visible, la luz roja, nos neutraliza, nosotros, el sentido de la visión, y nos hace parecer, todos los cafés iguales, cuál es el error, que puede cometerse, en algunos laboratorios, es que la luz roja, vaya justo encima, de la muestra, la luz roja, es sólo, para que el catador, se guíe, por, bien sea, por las áreas de circulación, o para hacer sus anotaciones, pero no es para ver mejor, la muestra, entonces, es para neutralizar, precisamente, el sentido de la visión, porque todos los colores, quedan casi que parejos, digamos, en la gama de cafés, exactamente, exactamente, las catas más difíciles, que he hecho, son de, de té, o de agua, incluso, cuando ya tienes, pones a probar, cuánto, por ejemplo, tiene, que ya son las más, más difíciles, que he encontrado hasta ahora, pero las de café, digamos que, también son interesantes. El de agua, el de agua es muy interesante, porque de hecho, cuando, ya se recibe entrenamiento, este, se puede hasta diferenciar, por el cuerpo del agua, el cuerpo, asociado a qué, de repente, a esos sólidos, este, que hay en el agua, de repente, ese, exacto, ese mineral, que se puede sentir, ahí, esas sales, entonces, hay una, eso, que se decía antes, que el agua es, inodora, incolora, e insabora, ya eso dejó de ser, eso es de historia. Eso ahora cuesta, exactamente. comentar nuevamente a la gente, que se ha conectado, reciente, las preguntas que tengan, por favor, no las hagan en los comentarios, háganlas en el apartado, hay una cajita al lado de comentarios, que tiene un signo de interrogación, de manera que podamos ver sus preguntas, y darles paso, por favor, hay otra pregunta aquí, de cafetear, ¿en qué porcentaje podrían encontrarse, los principales componentes químicos, en el café tostado? Mira, eso, tiene muchas aristas, porque eso, depende mucho, de los compuestos, que vienen como precursores, ya de sabor, acuérdense, que hay una máxima en calidad, que dice, la calidad se crea en la finca, entonces, cuando esos compuestos, de aroma y sabor, bien sea, ácidos, carbohidratos, aldeídos, cetonas, tioles, etcétera, todo eso, se genera ahí en la finca, después uno, lo preserva, durante todo el beneficio, y se transforma ahí, en el proceso de tostión, pero si, eso va, eso va a depender mucho, de los precursores, que ya vienen, ¿qué se va a formar ahí? Se va a formar, por ejemplo, pirroles, piridinas, piracinas, guayacoles, ¿qué les voy a, qué les voy a decir, por ejemplo, a esos compuestos, asociados, por ejemplo, una piracina, es aquello que ustedes, determinan, por ejemplo, como chocolate, pero si esa piracina, es otra distinta, puede parecer, hasta rancio, a maní, a pimentón, entonces, el guayacol, el guayacol, puede ser hasta una medida, del nivel de tostado, ¿por qué? A medida, a medida que va incrementándose, el tostado, vamos a tener mayores niveles, de guayacoles, que es, por ejemplo, cuando ustedes, están haciendo un sándwich, y ese sándwich, se le quema por un lado, esos son guayacoles, que ustedes van a percibir, y van a ser más amargos, más intensos, cuero, madera, quemada, tabaco, esos son guayacoles. Déjame ver, que aquí tenemos más preguntas, me encanta, que la gente esté participando, ¿qué curso recomiendas, para hacerse, en catación profesional? Mire, hay un, hay cursos, de análisis sensorial, pero, aparte de eso, mire, sean conscientes, primero que todo, de lo que están consumiendo, este, por ejemplo, bajen, ya cuando uno, se, se, se transforma en catador, ya tiene que generar hábitos saludables, para su, para su, consumo diario, ¿no? Entonces, bajar un poco la azúcar, bajar un poco la sal, porque, ¿qué nos ayuda a eso? A mejorar nuestros hábitos de consumo, por ejemplo, si yo bajo el azúcar, este, mejora mi, mi umbral, de percepción, e identificación, igual que, con los dulces, mejora mi umbral, de, primero lo percibo, y después lo identifico, porque, hay veces que de repente, es, un ácido, pero no lo identifico, y después cuando dices, ah, es limón, ya ahí lo identifica, pero que, entre el umbral de percepción, y el de identificación, hay diferencias también en concentraciones, porque, fíjense, les voy a contar una anécdota, que sucedió en el laboratorio, que fue muy curiosa, muy, muy, muy interesante, y a partir de ahí, me generó la, la curiosidad, yo hago una dilución, al punto de llevarlos, al, al, al límite de, de identificación, al umbral de identificación, del amargo, con un patrón de cafeína, y el 100% del panel, me dijo que era dulce, entonces, interesantísima, esa respuesta del panel, y de paso, un panel entrenado, entonces, me voy a las referencias bibliográficas, y encuentro, que las estructuras, del dulce, y del amargo, se perciben, de la misma manera, en nuestras papilas gustativas, o sea, químicamente, ellas se asocian igual, pero, la, el espacio, que hay entre esas estructuras, es lo que hace la diferencia, entre un dulce, y un amargo, entonces, es importante, que ustedes se entrenen, con frutas, frutas, y uno debe tomar, hay catadores, que están acostumbrados, a solo tomar café bueno, y uno debe tomar café bueno, y café malo, uno debe, exactamente, uno debe probar, todos los cafés, hay café que, si no es un ultra plus, no, no prueban, ¿no? Ah, ha pasado, yo creo que todo ha pasado, ha pasado, sí, 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 entonces, es un tema, de calibrarse, y ser consciente, porque uno, uno es una herramienta, sabe que me, me afectó mucho, hay un amigo, en Amsterdam, que yo lo saludo, y de repente, me dice, con, se les sabe, que me dio, el COVID, y he perdido, el sentido del gusto, y el sentido del olfato, y él es, QArabica Grader, y Q Robusta, y trabaja en una empresa, en Amsterdam, grande, y yo me quedé, ¿qué? No, increíble, 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 entonces, hay que cuidarse mucho, la salud corporal, y sus hábitos alimenticios, y consumir todo, si a usted no le gusta, el, por decir algo, a ustedes no le gusta el mango, pero pruebe el mango, a ustedes no le gusta el aguacate, pero pruebe el aguacate, todo, donde vayan ustedes a un sitio nuevo, prueben las cosas nuevas, y van a, porque ustedes así, van creando un registro sensorial, al ustedes crear registro sensorial, mire, ustedes dan mejores descriptores, es que es un tema, de que, de que cuando uno va, o sea, para la catación, es mentira que uno inventa un sabor, porque eso es un recuerdo, es una memoria, entonces, tú, para poder decir, esto tiene mango, es porque ya lo hubiste probado, ya lo has probado anteriormente, y entonces, tú jalas ese recuerdo, y dices, ah, este me sale al mango, que yo comía, cuando estaba chiquito, entonces, eso es lo que, lo que tiene, o lo poderoso que a mí me encanta, el café, que muchas veces son, que te evocan, claro, y es como, la película esa de Ratatouille, que, el crítico, cuando pasa así, con Antón Ego, exacto, y llega a sin fans, entonces, me pasa mucho con café, y de hecho, que era otra pregunta que tenía, que son, por ejemplo, que son, descriptores que vienen en conjuntos, por ejemplo, me ha tocado, catar cafés, que tienen un sabor a, a heno, a cuero, a, a silla de caballo, entonces, ahí viene un tema de que, para mí, yo lo recuerdo como con, con una hacienda, o con una finca, cuando estaba, rato, de tía, en Chihuahua, a los tres años, me recuerda a eso, entonces, sí, sí, excelente, otro, otro tema que me pasa, por ejemplo, con, con descriptores agrupados, que, es un descriptor que me gusta bastante usarlo, es cuando tengo, por ejemplo, blueberry, durazno, y tengo, eso me recuerda a mí, al, al, al cereal este, de Fruit Loops, entonces, ajá, tal cual, entonces, ¿qué tan válido, es usar, por ejemplo, un descriptor, como Fruit Loops, para una gata, o para una, si es un protocolo, que no es, o sea, si no es un protocolo oficial, es totalmente válido, totalmente válido, porque, por ejemplo, fíjate, hay hasta el punto, de que uno va, ahondando más, en los descriptores, mira, hay un descriptor, que yo uso mucho, en algunos cafés, cuando se siente algo láctico, que es como el toffer, que yo lo, yo lo asocio, con un caramelo, que aquí era muy antiguo, se me va, como dice uno aquí, se me va a caer hasta la cédula, que aquí le decían, vaca vieja, que es como el caramelo cuadradito, el crack, no sé si, allá, allá lo tienen presente, acá le decimos la viola, pero, exacto, que es caramelo, caramelo de leche, pero resulta ser, que para, para, para preparar, ese caramelo de leche, porque uno puede decir, como descriptor, caramelo, pero ya va, hay varios tipos, de caramelo, está el caramelo, que uno cristaliza el azúcar, uno carameliza el azúcar, con un poquito de agua, azúcar refinada, aquí hacemos un dulce, un dulce que, un dulce que se llama quesillo, exacto, como una melcocha, pero está ese, ese caramelo, con leche, que lleva, y no es con leche, propiamente, es un lácteo, porque es mantequilla, uno pone, mantequilla, azúcar, vainilla, y bicarbonato, entonces, hay catadores, que pueden llegar y, oye, tiene ese sabor lácteo, a mantequilla, por ejemplo, a mantequilla, entonces, desestructura, ese sabor, de toffel, a azúcar, a caramelo, a vainilla, y a, el lácteo de la mantequilla, y son componentes, del mismo caramelo, entonces, vamos afinando, ese, ese percepción, que tenemos, entonces, eso es espectacular, eso se pierde de vista. A mí me ha tocado, caramelos, por ejemplo, bien interesantes, como de flan, me ha tocado, caramelos de brulee, que es más, más sutil, entonces, y todos tienen su, su percepción diferente, al paladar, entonces, tienes que haber probado, tienes que haber comido, tienes que haber, para poder generar el recuerdo, para poder, cuando lo tienes, en la nariz, decir, esto es, esto es el sabor, o este es el, el escriptor, entonces, es bien interesante, eso es como, hay muchos cafés, que, eso es una fruta, que no todo el mundo, ha consumido, entonces, no, es difícil estandarizarse, pero, por ejemplo, hay el lichi, hay mucho café, que da lichi, y entonces, pero, ¿cómo le transmito yo eso, a un cafeicultor? Mira, tu café sabe a lichi, no, o sea, para que me lo conteste, es difícil. Yo cuando, cuando me pasa ese caso, de lichi, yo me voy como por la familia, porque el lichi, por ejemplo, es una familia de, como de uva, que es una fruta, con, muy, muy carnosa, que es blanca, entonces, me voy yendo, y que bueno, si no es lichi, es mamón, es, voy buscando, las diferentes frutas, que tengan esa, esos mismos descriptores, que, que llega a ser, por ejemplo, ahí me he tocado, lichi, que sabe a uva, uva blanca, entonces, entonces, tú vas usando, cuál es la referencia, más cercana, que tienes tú, al lichi, en caso, que no hayas jugado al lichi, entonces, bueno, si uva blanca, ok, listo, ese mismo es el lichi, entonces, sí, correcto, tal cual, tal cual, tal cual, también, el kiwi, con la fresa, que, que son muchos, el pepino, con la sandía, que el cambio, es mínimo, fíjate, el kiwi, para el que le gusta, comer bastante kiwi, es súper interesante, porque, ojo, el kiwi es muy umami, entonces, sientes esa acidez, pero sientes ese saladito, por allá, ese dulzor intenso, que tiene un kiwi, muy maduro, entonces, wow, esa sensación, encontrarla en un café, es buenísimo, espectacular, espectacular, porque está balanceado, entonces, está te conectando, toda la lengua, que ese es el tema, por ejemplo, cuando uno arranca, en cata, antes, yo me fijaba mucho, por ejemplo, creo que te había hecho, en el tueste, pero ahora, me fijaba más que nada, en la sensación, en la lengua, sobre en qué parte de la lengua, me hace cosquillas, entonces, yo digo, bueno, ácido, entonces, tú dices, bueno, ácido, con amargo, el amargo está atrás, el ácido está a los lados, empieza a salivar por aquí, entonces, tú dices, bueno, este ácido, bueno, es cítrico, es málico, es manzana verde, es de qué viene el ácido, entonces, ya, pero ya teniendo primero, el sabor en la lengua, como que el tacto, y entonces, empieza a buscar el cuerpo, es como te hace cosquillas en la lengua, y el umami, es toda la lengua que tú sientas así en la cosquilla, eso es interesante. Exacto, correcto, bueno, fíjate, nuestro cuerpo es tan sabio, que por ejemplo, con respecto a la salivación, nosotros tenemos como cuatro tipos de saliva, entonces, por ejemplo, nosotros vemos un churrasco, espectacular, caliente, brillante, marcado, bien marcado, y uno empieza a salivar, pero ya va, esa saliva es más enzimática, porque el cuerpo se está preparando, para digerir ese pedazo de carne, mientras que si uno ve un limón, un limón, imagínense un limón así, verde, jugoso, que uno lo exprime, y empieza a salivar, está preparándose, pero la saliva es más acuosa, ¿por qué? porque va a diluir ese ácido, entonces ya el cuerpo se predispone, acuérdate que en el cerebro, nosotros tenemos una estructura, que se llama la amígdala, que es la que tiene guardado todo eso, ese es el disco duro, sensorial, ajá, tengo unas preguntas aquí, para seguir, a ver, dice, ¿qué influye en el perfil, de taza, de un que hecha, de un café hecha de Panamá? ¿qué influye en el perfil, de taza, de un que hecha de Panamá? Ok, bueno, uno de los principales, lo que estábamos hablando el otro día, son los terpenos, el floral, el floral definitivamente, es determinante, en un que hecha, bien sea lavado, o natural, a mí me gusta, ajá, lavanda, eso, lavanda, lavanda es importantísimo, es que, y es tanto, con los cafés de procesos, eso, es lo que uno toma, como, 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 objetivo, en, en no perderlo, porque si uno, hace un proceso, de fermentación, muy intenso, y pierde esos atributos, se fue el geisha, me parece a mí, o sea, que, que uno debe tenerlo, como, como prioridad, mantener el atributo principal, de la variedad del café, y, realzar con otros, o sea, potenciarlo, con otra canasta de frutas, por ejemplo, pero siempre, permanecer, esa lavanda, ese jazmín, ese flor de azar, que siempre está presente, hasta, hay geisha, por ejemplo, en Colombia, es donde los más, lo he percibido, que es flor de naranja, excelente, muy, muy rico, sí, sí, hay un tema, que estás comentando, déjame, que estaba hablando, de las diferentes, salivaciones, y, para mí, eso es algo nuevo, me lo estoy, desayunando, que bueno, dice, los sabores agrios, y de posgusto, se generan, en el beneficio, o en el tueste, no, hay varios, epa, ya va, que es agrio, y que es ácido, importante, porque ustedes van al léxico, y está en el mismo reglón, entonces, mientras que nosotros tomamos, como concepción, un agrio, por ejemplo, un acético, intenso, o, y tomamos un ácido, por ejemplo, el ácido málico, pero, el agrio, por ejemplo, se puede generar, en procesos, post cosecha, pero acordémonos, que también, en el proceso, de, de, de reacciones, térmicas, que, que, se producen, en el tueste, tenemos ácido clorogénico, que se divide, en ácido cafeico, y ácido quínico, uno genera amargor, y el otro, genera, acidez, exacto, entonces, eso, se genera la astringencia, pero, este, es, depende, de la parte del proceso, y depende, de qué compuesto, entonces, es importante, revisar ese término, de agrio, porque, yo, por lo menos, lo asociaría, por ejemplo, a, a vinagre, pero, cuando vamos a, a, a literatura, estandarizada, eso va, más o menos, en el mismo, en el mismo renglón, hay que revisar eso, pero, agrio, es como, como con la connotación, negativa, y acidez, es con la connotación, positiva, o la, lo que debemos que es un café, acidez, no agrio, entonces, creo que esa es la parte. Pero fíjate, que, que tú entras en el léxico, tú entras en el léxico, y, y encuentras, y, y la referencia, para uno eso, para hacer esa solución, es, este, ácido cítrico, para hacer la referencia, entonces, muy interesante. Ah, saludos a Edwin Noreña, desde Colombia, el alquimista. Alquimista, ahora que tú estabas hablando, del, del, del tema de, de mantener, digamos, la, eh, el terroir, que tú estabas hablando, por ejemplo, que el proceso, cuando afecta mucho, que para ti, por ejemplo, es un tema que, que tú dices que, que no es tan bueno, se ha dado aquí en Panamá, por ejemplo, hay casos muy conocidos, de, de fincas que llevan hasta el extremo, y creo que para mí, es, es positivo, el tema de que, de que vayan a buscar nuevas, eh, fronteras, o nuevos descriptores en cafés, porque, si bien, es cierto, que cuando, en una cata, te encuentras un, un hecha natural, eh, con procesos bien marcados, que tú dices, esto es chocolate, fruto rojo, cacao nips, tiene sus, sus notas, eh, o cuando te encuentras, por ejemplo, un, un lavado, que tú digas, de que, oh, esto es, eh, jazmín, azar, esto es, eh, frutos, stone fruits, que son frutos amarillos, entonces, eh, pero también, llama la atención, cuando te encuentras una sorpresa, que tú digas, hey, ¿qué pasa aquí? Exacto, exacto, pero fíjate lo siguiente, porque, tú, tú te vas a nivel del consumidor, el consumidor llega a tu barra de café, y pide un geisha, y él quiere sus flores, ahí en esa taza, sí, 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 él quiere, él quiere sus flores, sea como sea, o sea, así se las acompañen con blueberry, con mandarina, con manzana, pero él quiere las flores, porque el varietal, lo, es como una, un sello para el varietal, pero yo voy a, a varietales, este, más tradicionales, por ejemplo, un caturra, yo puedo inventar más, porque el caturra es muy floral, muy floral, perdón, muy frutal, o un catuai, que puede mostrar una miel de abejas, stone fruit, todo eso, yo puedo inventar más, pero varietales, como decir, varietales exóticos, como decir, el geisha, el guzguz, el mocha, hay que, se le puede dar duro con el proceso, pero es interesante dejar esa base de atributos que lo distinguen, ¿sabes? Es como, una marca. Y es un tema que se habló mucho ahora en el Besos Panamá, de que, de que se tenía que mantener el terroir, se tenía que mantener la variedad, porque hay un proceso, por ejemplo, que la categoría de naturales, es natural honey y procesos, entonces, de repente, cuando es muy agresivo, o cuando un lavado no está tan, tan bien tratado, que hay un poquito de fermentación que se pasó, entonces te descalifican, entonces, esas cosas que, pero, pero eso, ese tema de, hay, hay cafés que, en una mesa de catación de competencias, son cafés que yo lo llamo, cafés incomprendidos, ¿por qué? Porque, de hecho, eso, eso ocurre hace mucho tiempo, porque, de repente, en un, hay un café que está vinoso, pero, hay una, hay un sector, hay un grupo de catadores que lo van a determinar, como que está, como dicen en Colombia, pulposo, vinoso, pero un vinoso pasando a vinagre, hay una frontera muy fina, entre vinagre y vino, porque no es lo mismo, un Chardonnay, un Malbec, un Cabernet, que un vinagre de vino, entonces, si yo tengo en mi café, unas notas de un Malbec, muy bueno, excelente, pero si ya paso a vinagre de vino, sí triste la historia, entonces, ese, ese tema todavía, bueno, se distingue mucho en los mercados internacionales, al mercado americano, le gustan más los lavados, y al mercado asiático, esa potencia, esas bombas duras, de, 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 de proceso, de naturales, y se ve bien marcado, en subastas, sí, en las subastas, se ve muchísimo, además, es mismo, en procesos de catación, ya de, a veces, predomina un poco, ese corazoncito, del catador, y catadores asiáticos, a veces, se van un poquito, por encima, para los que son más afrutados, que catadores, latinoamericanos, por ejemplo, entonces, eso, eso, puede jugar, en contra, o a favor de un café, en, en mesa de catación, entonces, hay esos cafés, que son como, esos cafés locos, que son muy buenos, pero a veces, no son bien comprendidos, pero, creo que eso, no hay problema, a la hora de venderlo, eh, he escuchado bastante, porque, si hay clientes, que de repente, le gustan, o están buscando ese tipo de, de, de notas, ¿no? Exacto, de repente puede ser, hay que buscar a ese cliente, hay que buscar a ese cliente, puede ser, que en la mesa de catación, que lo escalifiquen, o que lo encuentren, digamos que, que como un outlayer, eh, se está cerrando la, la llamada, te puedo llamar de vuelta, Darberis, por favor, porque está muy interesante, claro, los esperamos aquí, claro que sí, claro que sí, y volvemos con la pregunta, que tenemos aquí puesta, sobre frutos secos, vegetados, o frutas frescas, para catar, venimos de una vez, ah, ya van, ya venimos con eso, Felipe, ya venimos con eso, ok, cierro y, y nos contamos de vuelta, cierra. Bueno, ¿qué tal amigos? En el episodio de hoy, vamos a continuar, hablando, eh, en esta charla entretenida, que tenemos con Darberis Rivas, quien es, eh, licenciado en química, eh, y estamos hablando, aunque no parezca, de, la rueda del sabor, de café, entonces, eh, nos estamos conectando, saludos a Garrido, saludos a los amigos de Café y Nao, saludos a mi esposa, que está conectada en sintonía, saludos a ver a quién más, eh, aquí está ya, eh, Darberis, vamos a, saludos a Manuel, Saludos a Pachi, Edgar, saludos, listo, Darberis, para el tema de Catar, ¿qué te recomiendas tú? Mire, saludos a Chile, ajá, ajá, muchos saludos a todos esos amigos que nos acompañan, muchísimos, muchísimos, pero es que, estamos tan entretenidos con las preguntas de ustedes, la tertulia que tenemos, pero, el, un abrazo a todos, por supuesto, encantado de tenerlos aquí, cuéntame para, para el tema de, de Catar, entonces, ¿qué frutas tú recomiendas? Mira, yo, cuando, cuando doy clases de, de análisis sensorial, llego a, prácticamente, claro, hay un punto que, que se llegan a saturar los estudiantes, ¿me estás escuchando? Ah, se llegan a saturar, este, porque yo pongo casi 100 muestras, entonces, pero yo hago una división de esa, de esas, este, muestras, porque yo uso, flores de jazmín, para comer los pétalos de la flor de jazmín, flor de cafeto, flor de naranja, rosas, este, varios, desde lo floral, pasando por, por oler, por ejemplo, eucalipto, pino, todo eso, todo eso, resinosos, frutas rojas, frutas amarillas, frutas de agua, el cacao, en distintas presentaciones, porque, podemos tener, desde nips de cacao, chocolate oscuro, chocolate con leche, Nutella, que Nutella puede ser un descriptor, porque tenemos la avellana y el chocolate, este, dulce de leche, este, hasta allá los defectos, por ejemplo, sacos, sacos de, de, de café, que lo perciban ese aroma, tierra húmeda, este, tabaco, por ejemplo, hago mucho la distinción entre tabaco, por ejemplo, yo llevo siempre dos tabacos, uno que lo he prendido, y otro que no, entonces, la diferencia, el tabaco a veces lo determinan como un defecto, pero, a veces puede ser un descriptor muy bueno, picadura de pipa, por ejemplo, muy rico, avainillado, achocolatado, pero si ese, esa picadura, o ese tabaco está prendido, me va a, esa madera quemada, nicotina, o sea, horrible, entonces, lo diferencio, ¿no? Hongos, llevo champiñones, este, papa cruda, entonces, para que perciban toda esa variedad de, de, de aromas y sabores, frutos secos, para que llevo, llevo, por ejemplo, el durazno, y llevo el durazno deshidratado, entonces, la diferencia es grandísima, no es lo mismo, un maní, un maní, este, fresco, a un maní tostado, totalmente distinto, totalmente distinto, entonces, prueben de todo, desde la flor, desde una, ustedes pasan por el vecino, mi vecino, mi vecina tiene una, una planta de, de jazmín, y yo todo el tiempo le quito la, la flore, y pruebo la, la planta, la, la flor de jazmín, un cafeto, el que tiene la oportunidad de ir a cafeto, en, en floración, o flores de naranja, prueben su florecita, por ahí, muy rica. No, interesantísimo, el tema de decatación, creo que, que mucha gente que está aquí, cada vez le da más importancia, incluso le da más importancia a los productores, por el tema de que, ya saben, por ejemplo, a qué cliente, o, o ya saben identificar, por qué un cliente le está comprando un café, porque dicen, ah, esta nota es la que está más marcada, entonces, eh, no solamente, es el consumidor el que está, eh, digamos que pendiente de la cantación, o, o no son solamente los que, sino que, ya hasta los productores, eh, se dio el caso, la, eh, la semana pasada, que estuvo Wilford, eh, la Mastus, eh, que lamentablemente falleció ahora el abuelo, eh, Tacher la Mastus. Sí, sí, un saludo y acompañándolos, desde acá, también. Totalmente, sí, pero él comentaba de que, eh, eh, entre los recolectores, ellos están ya catando, para identificar, eh, digamos que defectos, o, o notas, eh, que, que han tenido buen resultado, pero como ellos son los que están pendientes el día a día, de qué pasa con las matas, con las plantas, entonces, te pueden decir mejor, ah, este lote, eh, está marcado que, que se mojó, y cuando van a ver, bueno, sabe, en cata, que se haya mojado, entonces, a ese nivel me gusta que, que, que está pasando el tema de cata, ya no solamente es un tema de, del tostador, o del cliente final que, que lo prueba, sino que es un tema de, de que toda la cadena está entendiendo el valor de la catación. Sí, es que pasa a ser, fíjate, pasa a ser una, un algo transversal, de toda la cadena de valor, desde el productor, hasta el consumidor, entonces, la, el análisis sensorial, cada día, se, se forma una herramienta más importante, en todos los procesos de café, porque, primero, es la herramienta más económica, la que podemos entrenar, y la que tenemos a disposición todo el tiempo. Entonces, un productor se hace cada vez más consciente, de, de, de todo ese sistema de calidad, que él está generando, con la catación, y además de eso, el, 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 los sistemas de catación, y de evaluación sensorial, bien sea oficiales o no, este, son más importantes, que el mismo proceso, cualquier proceso analítico, que uno puede hacer en el laboratorio, porque, al final, todos esos descriptores, que podemos generar, y todas esas pequeñas variaciones, que podemos tener en nuestros cafés, lo puede determinar humano, un humano, y, y que, otra cosa tan sencilla, como que, es un humano, que le va a vender a otro humano, hay equipos muy sofisticados, como un cromatógrafo, que va acoplado a masas, un odómetro, que uno puede realizar, procesos de análisis, asociados a la percepción, este, corporal, con procesos, de metodología química, pero, indiferentemente de eso, un pequeño productor, desarrollando habilidades, de catación, de evaluación sensorial, va a pasar a ser, su principal herramienta, porque, va, en el tema de trazabilidad, llevando la trazabilidad, pero con la catación, hace la rastreabilidad, que es hacia atrás, hacia atrás, entonces tiene un defecto, por ejemplo, me apareció un fenol, fenol, ese fenol, y este, este, este grano, que se me ve beteado, puede, corresponder, a que esa noche, me cayó un, un, una lluvia muy intensa, y se me mojó el café, ya sé, que para la próxima, tengo que cubrirlo, cuestión, ya hizo el cambio, automáticamente, hace el cambio, eso, no, y es muy interesante, nomás como comentario, a las personas, que acaban de llegar, por favor, las preguntas, las hacen, en la casilla, que está al lado, de los comentarios, hay una casilla, que tiene el símbolo, de interrogación, para poder ver las preguntas, y darles paso, a sus preguntas, aquí pregunta, Chef Amael, ¿qué pasa si detectamos, todas esas notas, de sabor, y procesos, cómo llegaremos, a definir, el sabor del café? Hay una cuestión, que más que sabor, acuérdese, que el sabor, es la asociación, de varias cosas, porque es el gusto, y la parte, de detección, retronasal, se unen varias cosas, porque se une, la parte, de sensaciones, trigeminales, gustos, y percepción, retronasal, aromas, bueno, a partir de esto, nosotros podemos, tener muchos, muchos, indicadores, que se forma, un flavor, y la ciencia, del flavor, ahorita, en el café, yo creo que, apenas esto, está arrancando, eso apenas, estamos, estamos descubriendo, esto, mire, este, tanto, en los cambios, de percepción, bueno, nada más, con los cambios, que estamos teniendo, ahorita, en los procesos, de catación, la diferencia, de catar, directo, de la cucharilla, a la diferencia, de catar, en un vasito, la percepción, es distinta, es distinta, porque de hecho, cuando uno va a probar, en el vasito, va a hacer, el muestreo, en el vasito, y lo va a consumir, uno está, haciendo una inclinación, y la tráquea, todo lo que es la parte, de la tráquea, la laringe, todo esto, tiene, otra posición, otra disposición, que acuérdense, que nosotros, por esta parte, también tenemos, este, papila ajustativa, entonces, ya hay, todo eso, varía mucho, varía mucho el protocolo. Guau, increíble, hay una pregunta más, vamos a ver, Manuel Lucena, saludos. Ajá, saludos. ¿Por qué se dice, que debo mantener, las notas tradicionales, de un geisha, si en los mundiales, los jueces, ponen entre los mejores, los geishas, con procesos, y notas exóticas? Ah, claro, mire, es que es un proceso, o sea, cuando yo digo, por ejemplo, mantener las notas tradicionales, por ejemplo, es como que, no es lo mismo, que yo me coma, un, un oso buco, a que me coma, un, un bistec, o un bistec, o un steak completo, ¿no? Entonces, todo eso, que podemos agregar, si nosotros hacemos, en nuestra parrilla, por ejemplo, una, una carne, que es de excelente calidad, y le ponemos salsa, y muchas sales preparadas, y cuestión, pierde un poco la esencia, ¿no? Pero si nosotros, expresamos, esa calidad, que tiene esa carne, y la complementamos, eso es lo que le dice mucho, el maridaje, o, o las armonías, las armonías, que pueden haber, entre sabores y aromas, podemos tener, esa excelente, ese excelente floral, que tiene, por ejemplo, un geisha, hablando de geisha, que, que estamos en, en el entorno panameño, y ese blueberry, por ejemplo, que le gusta mucho, a los asiáticos, esos arándanos, ese frutal intenso, que, que le deja a uno, muy buen retrogusto, entonces, ese posgusto, que se genera, con todo eso, por supuesto, que es muy agradecido, a mí me encanta, pero, siempre y cuando, preservando, ciertos, ciertas distinciones, que tiene el varietal, yo, yo creo que, que se agradece mucho eso, no, ojo, no estoy diciendo, que los procesos, más bien estoy a favor, de esos procesos, porque nos dan notas, muy agradables, pero, debemos, mantener, esa, 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 característica, de, de esos, de esos cafés, sí, 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 no, muy interesante la pregunta, porque él está hablando, Manuel es, el, el, subcampeón nacional, de Bruber, entonces, ajá, sabe bastante, entonces, qué bueno que, que hace la pregunta, sí, sí, y, ojo, Manuel, y no es lo mismo, que tú tengas, ahí como jueces, este, tengas tres asiáticos, y un australiano, a que tenga, un, un americano, un, un noruego, y, y un japonés, entonces, claro, ellos tienen que tener una, 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 una estandarización, de su, de su paladar, pero igualito, eso, su corazoncito, se le expresa, se expresa, sí, sí, sí. No, muy buena pregunta, dice, dice, para bastante, nada más como que, tiene mucho, mucho para cortar, mucha tela de cortar, con ese, con ese tema, claro. Vamos a, a volver un poquito, entonces, me parece que, que hay momentos para volver, a la, a la rueda de sabor, y si te gustaría, por ejemplo, eh, aportar un poco, aquí tenemos la rueda, creo que, se ha hablado de todo, muy poco de la rueda. Ajá, no, pero es que, es una tertulia muy buena, porque, engloba mucho lo de la rueda, que es el, el análisis sensorial. El tema con esto, y creo que, de aquí nació, pues la, la, la conversación, cuando yo primero contacté a Darberis, eh, era porque yo tenía la, eh, yo decía, bueno, yo quiero hablar de la rueda, pero, quién mejor que Darberis, que un ingeniero, un licenciado químico, eh, investigador, eh, dedicado al café, eh, nos pueda, eh, dar estas, eh, atisbos, o estos, eh, luces, en, en el camino, ¿no? Entonces, yo le contaba que, que yo trataba de aprendérmela de memoria, hasta que, eh, vino el tema de, de, de que aprendí a tostar, eh, con Luisa, Fernanda, y de que ahora yo relaciono, eh, la rueda de café, de sabores, con el tipo de tueste. Entonces, por ejemplo, eh, ya uno sabe, cuando, yo antes, ahora de, de tomar un café, agarro un grano de la bolsa, eh, lo muerdo, ya sé el nivel de tueste, ya sé, eh, si el tueste fue bien realizado, si quedó crudo adentro, si queda vegetal. Entonces, con eso empiezas a ver, eh, si el tipo de tueste es light, empiezas a ver notas, eh, frutales y enzimáticas. Entonces, que son, por ejemplo, ahí están, eh, las cadenas de benceno, eh, si no me equivoco, ahí están los, los, eh, ésteres, ahí están, que todavía, maillard, no ha, no ha reventado, eh, estos compuestos. Entonces, más light el tueste, digamos que, eh, que es un borde, muy difícil de alcanzar, mientras más light el tueste, digamos que tiene más, eh, notas, o descriptores, eh, enzimáticos, que son florales, o frutales. Exacto. Bueno, exacto. Fíjense algo muy particular, en la, en la química del café, nosotros tenemos una variedad de, de, de moléculas en tamaño y disposición en el espacio, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, ácidos alifáticos, que son ácidos de cadena corta, como el ácido málico, el ácido cítrico, el ácido acético, que es uno de los más pequeños. Entonces, esos de cadena corta, o los, o los, por ejemplo, los tioles, alcoholes de cadena corta, como los terpenos, este, esos, están muy, muy, muy propensos, depende de los enlaces que tiene, a la ruptura, por esa, todo ese proceso térmico que sufren. Entonces, acuérdense que cuando nosotros sometemos, una molécula a energía, la molécula, empieza a hacer más vibración, más vibración, más vibración, cuando genera, esa mayor vibración, hay ruptura de los enlaces. Cuando hay ruptura de los enlaces, este, tenemos otros productos, tenemos los reactantes, y tenemos productos. Pero, fíjense, fíjense, y hay, lo que llamamos nosotros, reactivos limitantes. El ejemplo que pone siempre, Mario, muy buen ejemplo, que es el barril, el barril, que si nosotros estamos llenando ese barril, pero una de las duelas de ese barril, está más baja, hasta ahí podemos llegar, el agua, ¿no? Así, todas las otras duelas, duelas son las tablitas que rodean el barril de, exacto. Entonces, esa me parece excelente. Entonces, hay reactivos limitantes, por ejemplo, nosotros tenemos café, con menos carbohidratos, entonces, hasta que se consuman la mayor parte de esos carbohidratos, nosotros, hasta ahí va a llegar nuestro proceso, por ejemplo, de mayar o de caramelización. Si nosotros tenemos más, exacto, porque, acuérdense que mayar es, los dos compuestos principales para la reacción de mayar, son los aminoácidos, y los carbohidratos. Entonces, cuando nosotros, exacto, sí, sí, entre esas proteínas, están todos esos aminoácidos, que son los que se van a unir con esos, epa, ¿y cuáles carbohidratos? Solo los que son, este, de, los aminoácidos libres, y los carbohidratos de cadena corta, porque hay carbohidratos que son inmensos, por ejemplo, la celulosa, que forma parte de ese grano, eso no va, no va a participar de eso, de esa reacción, sino van a ser, este, azúcares reductoras, específicamente. Entonces, cuando se acabó uno, ya el poquito que quedó del otro, no va a reaccionar. Entonces, de acuerdo a los precursores de aroma y sabor, que nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros, esa es la diferencia de cuando tenemos, por ejemplo, un proceso aeróbico, o uno anaeróbico, o cuando tenemos un natural de un lavado, cuando tenemos un lavado, tenemos menos cantidad de compuestos, que pueden reaccionar, porque se han perdido por la lixiviación, o toda esa agua, que está ahí inmersa, los atrae, y los lleva en solución. Pero el natural está ahí todo concentrado. Entonces, por eso que un mismo café, puede presentar más carácter, o menos carácter en la tostión. Entonces, precisamente por los compuestos químicos, que tenemos presentes ahí. Por la cantidad de azúcar, carbohidratos, o por la cantidad de proteínas, saludos, saludos, yalina. Sí, correcto, correcto. No, y es increíble, tío, o sea, entonces cuando los... El tipo, el tipo de carbohidrato que nosotros tengamos, porque no es lo mismo hacer un proceso, con una fructosa, que con una glucosa, que con una sacarosa, que con una lactosa, que con una maltosa, mejor dicho. O sea, tenemos para escoger ahí. No, y ahora hay fermentaciones que están usando, por ejemplo, ácidos lácticos, que te dan ciertas notas, que ya son específicas también. Tú ya empiezas a reconocer, y quedaste con un láctico, porque tienes ciertas notas, que ya son reconocibles al paladar. No sé si está pasando a ti, cuando pruebas eso, ahí me tira mucho a dulce de leche, me tira mucho a, ¿cómo se llama? A leche condensada, cuando usan lácticos, tú una vez se dispara el café para allá. Pero, a veces hay asociaciones, que nos pueden dar, fíjense, con el mismo láctico, nos puede asociar, porque usted prueba, solo el ácido láctico, y no se va a asociar mucho, a lo que es yogur, leche, mantequilla, leche condensada. Si usted prueba, solo el ácido láctico, si usted asocia, otros componentes, ahí sí, sabe a mantequilla, pero a mantequilla, o a margarina. Entonces, ahí es donde, donde viene, a participar, otros compuestos, que están asociados, en el flavor, de que uno está percibiendo. Y el tema también, por ejemplo, de, de qué tan valioso, es la experiencia, de un tostador, a la hora de agarrar un café, que, que ya hemos visto, por ejemplo, que le puede incrementar el puntaje, o te lo puede dañar. O sea, entonces, y es más fácil dañarlo, que incrementar el puntaje. Entonces, es la parte que, que el tostador está, siempre volando, unos límites, entre sacar un enzimático, frutal de un café, de un geisha, espectacular. Total. Y entonces, caramelizarlo demasiado, y llevarlo a los chocolates, o hacerlo destilación seca, y echarlo a perder. Entonces, bueno, echarlo a perder, para la gente que, que, que si le gusta, por ejemplo, esas notas a tabaco, esas notas a, a, hay gente que le gusta. Entonces, pero, pero es total, porque el, 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 el tostador, llega a ser como un psicólogo del café, porque si no entiende ese café, está frito. Entonces, entonces, porque, por ejemplo, le llegó, un, 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 un caturra, bien denso, o un moca, que un moca para tostarlo, mire, tiene su, su jugada. Este, y no lo entendió, ese café, quemó el café más caro del mundo. Entonces, es, yo le digo que pasa a ser como un psicólogo del café, porque tiene que entenderlo. Por ejemplo, si yo, tengo un geisha lavado, ¿cómo le voy a hacer un tueste alto a un geisha lavado? Si, si mi cliente, ojo, no son mis gustos personales, sino los de mi cliente, necesita esas flores en su café. Tiene que ser un tueste más ligero, para que esos compuestos no se volatilicen, y no pierda esa esencia. Ahora, si yo tengo un café brasilero, porque voy a preparar unos capuchinos, unos flat white, que necesito ese chocolate, esa almendra, esos nips de cacao ahí presentes, me voy y modulo todo ese tema de aroma y sabor. Pero fíjese lo siguiente, está el tema de la modulación, que muchos dicen, no, no le pongas tanto ácido, ya va. Pero acuérdense que el ácido empuja el dulzor. Entonces, si nosotros también dejamos un café con muy baja acidez, ese dulzor tampoco no se va a sentir de la misma manera. Entonces, es un tema de equilibrio, es un equilibrio. Va a pasar eso que, que a veces cuando, cuando dispara más un sabor que otro, no se ente balanceado. Entonces tú dices, bueno, está buena, pero, no está balanceado. Entonces lo que estás diciendo tú, es que una soporta a la otra. Entonces, ahí tiene que estar ese balance. Y eso es lo que se busca, por ejemplo, en competencias, que el café no sea, que te gusta a ti, sino que sea balanceado, para que un juez diga, que tiene todas las, las notas, que hace cosquilla en la lengua, en todos los lugares. Y entonces, se ha balanceado. Entonces, eso me, siguiendo con la, con la rueda, ya que pasamos, por ejemplo, de los decimáticos, las primeras reacciones, como dices tú, son las cadenas más cortas, que se demuelan muy rápido, y que son los enzimáticos, y son los frutales y florales. Y que fíjate, en esos enzimáticos, hay un, el subgrupo, exacto, está el floral, que está eso, la flor de azar, el té de rosas, que es tan sutil, la miel de abejas, pero ya va, nos podemos ir, a la otra parte, que es el herbal, entonces tenemos guisante, y sigue siendo enzimático. Pero es como, tirando a vegetal, porque cuando, me parece, es un poco crudo, el tueste, y entonces, a mí me tira mucho a vegetal, cuando está crudo el grano, entonces, y ahí te va a dar, toda la parte vegetal, que como es tu guisante, puede ser a, que más hay que ver. Bueno, hay cafés, que cuando son de cosecha, muy fresca, y uno los tuesta de una vez, se, se siente ese guisante, aquí uno los tueste, más o menos, un poquito más arriba, pero se siente ese guisante, por el frescor del café. El vale, eno, déjenme ver un par de preguntas, aquí, revisando. Julio, ¿cuál sería tu consejo para mejorar, la apreciación de los sabores del café? Lo que estábamos hablando, el tema de, usted va a estar en un hábito, usted va a crear un hábito, usted no va a crearse obligado, no, que hoy tengo que, este, por lo menos, bueno, había, había un consejo, no me acuerdo de quién era, de uno de los campeones de catación, que era, siete, siete, este, frasquitos diarios, siete frasquitos de lenés, ya, siete, y aparte de eso, las frutas, las frutas, las nueces, este, como decía yo, hasta el tabaco, no sé, pero, este, que sea un entrenamiento, que se haga un hábito, no solo un, como entrenamiento, el que, el que va para, Joséín, ese no corrió de la noche a la mañana, para ganar, ese tuvo que practicar bastante, entonces, nosotros como catadores, Joséín Bol, ese tuvo que practicar bastante, entonces, es un tema de hacerlo cotidiano, hacerlo un hábito, mi, mi hija me, me, me echa mucha broma, a veces me, me, me dice, papá, porque yo a veces agarro el café, y es el café de la mañana, oígame, yo no estoy en un protocolo, ni nada de eso, yo estoy en mi desayuno, y pruebo mi café, y hago, o sea, que, que salga el retronasal, y me dice, ay, papá, pero parece, parece un perrito, y, entonces, yo, ay mi amor, es que estoy percibiendo el café, óigame, y es un café de greca, tampoco es que estoy haciendo el B60, para el desayuno, si no es un café de greca, bien hecho, lo hace mi esposa, muy rico, y lo, pero siempre trato de hacerlo eso, y me sirve como ejercicio, nada más en el desayuno, nada más empezando por ahí, también el primer café del día de greca, yo uso el, la brica, el moca brica, ajá, y resultados increíbles, entonces, es un buen método, y hay que, hay que darle un poco más a valor, y vamos con preguntas, déjame ver, aquí dice Felipe, otra pregunta, la degradación de strecker, ocurre, ¿cuándo exactamente? mire, la degradación de strecker, ocurre, sabe que el proceso de mallar, eh, ocurre en varias fases, y la degradación de strecker, es una, que conforma, la, la reacción de mallar, porque está, la degradación de strecker, y está la degradación de, mmm, porque está, las aldosas, y las cetosas, cuando esas aldosas, y esas cetosas, se transforman, es cuando viene la degradación de strecker, entonces, hay varias vías, entonces, eso, eso, forma parte de la degradación de mallar, de la reacción de mallar, es, un paso intermedio, la degradación de strecker, ok, tenemos preguntas, una buena fertilización del cultivo, en que influye, en el sabor del café, totalmente, acuérdense, métanse esto en la cabeza, la calidad, se genera en la finca, o sea, yo voy a procesar un café, hacer un beneficio, yo no voy a agregar calidad, el tostador, no va a agregar calidad, el barista, no va a agregar calidad, vamos a, mantener, todos esos, atributos, lo que podemos hacer, es, mantenerlo, o tirar, no lo palpizo, pero, en la planta, y en esa cosecha selectiva, es donde nosotros, vamos a tener, todos esos atributos, de aroma y sabor, porque ahí es donde vienen, todos esos compuestos, y esa materia prima, para eso, por ejemplo, para esos soldaditos, por ejemplo, que nosotros vamos a tener, en la fermentación, todos esos microorganismos, si no tenemos buena materia prima, no podemos hacer magia, y si un tostador, recibe un mal café, tampoco puede hacer magia, si tiene buen café, tiene que tener buen café, totalmente, totalmente, Déjame entonces, seguir con preguntas, usted considera, que para obtener, un buen café, debemos considerar, una buena fertilidad, del cultivo, tomando en cuenta, los alimentos, que determinan, una buena calidad del grano, correcto, eso es, súper positivo, porque la planta, necesita de macros, y micronutrientes, para llevar, sus procesos metabólicos, entonces, si no hay buena fertilización, si no tenemos, un suelo, bien acondicionado, bien, este, con las enmiendas respectivas, la planta va a sufrir, hasta, es más, ustedes pueden notar, una planta, mal fertilizada, con mucha deficiencia, y el café, va a ser plano, o es más, vamos a tener, esos cafés, esos granitos, que parecen averanados, como cuando, los dedos, se nos arrugan, cuando estamos mucho, en la piscina, bueno, y eso va a ser, cartón, y papel, en ese café, y, y es producto, de procesos, de mala, de mala fertilización, o de mala nutrición, no, no, mala nutrición, en general, porque, ustedes, los productores, el primer, el primer documento, que ustedes, tienen que tener, la partida de nacimiento, llamo yo, de su finca, es el análisis, de suelo, si usted no hace, un buen análisis, de suelo, usted puede, estar botando dinero, porque de repente, tenía una beta, de calcio ahí, y usted le está poniendo, cal, a algo, que ya tiene, una cantidad, una beta de calcio, que puede hacer, hasta una mina ahí, entonces, usted, el primer documento, que usted tiene que tener, es su análisis, de suelo, para hacer, las respectivas enmiendas, y si va a trabajar, con productos orgánicos, igualmente, analizar, saber, cuál es el origen, de ese producto orgánico, porque hay muchas veces, que hay productos orgánicos, que inventan, por ahí, y resulta ser, que tienen, este, algunas cosas, que nos puede perjudicar, en nuestro cultivo, entonces, o hay prácticas, por ejemplo, que, que hacen algunos, antiguos caficultores, o algunos, no solo caficultores, sino agricultores, que por ejemplo, la quema, la quema, de los terrenos, de las fincas, para poder sembrar, y resulta ser, que están matando, toda la actividad enzimática, todos esos microorganismos, que son los que me van a llevar, todo ese proceso metabólico, para que la planta, absorba, esos minerales, entonces, no hagan esa práctica, tampoco, de quemar, nosotros necesitamos, para nosotros recuperar, toda esa microbiota, por lo menos, tiene que pasar, como 10 años, para poder recuperarla. te iba a preguntar, como consultor, tú que eres, consultor de varias fincas, y hablando del tema este, de, digamos que, de densidad, y de cantidad de azúcar, que está en el, en el grano de café, cuando ya, pasa a ser, digamos que reposado, y también de temas, de temas como, permacultivo, de biodinámica, o, 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 entonces, tú recomiendas, digamos que para, para mejorar, la calidad de un café, en qué tipo de cultivo, o como, dígame, este sistema, permacultivo, es, excelente, ese tema, es sistemático, se trabaja con la misma naturaleza, no hay un impacto, al sistema, al ecosistema, el sistema biodinámico, si es un poco complejo, es interesante, muy interesante, para trabajarlo, pero, lleva a su, su complejidad, ese, ese, para mí es el top, del orgánico, nosotros estuvimos, ah, bueno, con, con Mario, y con Yalina, estuvimos en Perú, en, en la, en la chacra de Dagoberto Mariano, que es biodinámica, y ahí, lo único que entra, externo, de, de la, de la finca, es, caldo, no, caldo, lomítica, y roca fosfórica, es lo único permitido, aparte de eso, este, todo se genera ahí, pero, ¿por qué, se renueva con eso, con caldo, lomítica, y roca fosfórica, y otros componentes, que se generan dentro de la finca, porque como, es como reponiendo, toda esa masa, y esa energía, que se, que perdió la planta, ¿no? Es una etapa de recuperación, pero, eh, la, la, la biodinámica, es muy, muy holístico, porque contempla muchas cosas, contempla, desde, el movimiento de los astros, hasta el, hasta entender la naturaleza, y, y es, es un tema de, ya es una actitud, ante, ante el universo, como quien dice, eso yo lo veo, más o menos así. Yo lo veo como que, es la visión, del, del dueño, de cómo, él quiere llevar a cabo su, eh, es una filosofía, más que, que, que un tipo de, de producción, porque tú, tú estás ya, pensando, en que todo tiene que ser, de esta manera, digamos que vamos a convivir, con la naturaleza, y de esta manera, vamos a hacerlo más, eh, orgánico todo, hacerlo más, eh, y entonces, eso afecta, digamos que impacta, eh, beneficiosamente, a las plantas. Tengo más preguntas, eh, vamos a ver aquí, el sabor a papa, o lana húmeda, ¿a qué se debe? El sabor a papa, es muy, muy, muy particular, porque, por ejemplo, en Ruanda, sucede mucho eso, ese sabor a papa, pero ese sabor a papa, viene originado, por un micro, un microorganismo, no, por un, un, un insecto, entonces, ese insecto, viene y contamina el café, y se genera el sabor a papa, entonces, y, hasta ahora, pues, se ha venido controlando, y todo eso, pero hay muchos cafés de Ruanda, que vienen con ese sabor a papa, y, se, identifica, y lo más, lo más fuerte, es que ese sabor a papa, se determina, es cuando ya está tostado el café, usted, toma, la muestra de café, la analiza, la ve, la huele, la siente, todo, y no determina el sabor, el sabor a papa, cuando usted lo tosta, es que viene a saber que tiene papa, en el, en el perfil. A mí me ha tocado, sí, reconocerlo, catarlo, pero es un tema, que yo lo encuentro como, almidón, entonces, y creo que es por el tema, ya me voy a la parte química, siendo muy osado, hacia las santinas, entonces, que lo veo, que está muy pegado, en ese tipo de notas, que están por ahí, por esa parte. Sí, sí, entonces, es un tema de contaminación, pero, fíjense, hablando de, de, de notas, diferentes, por ejemplo, hay cafés de Indonesia, que son, bajo el proceso, de beneficio, West Hullet, que es el, el, el trillado en húmedo, en húmedo, entonces, empieza, y hace un proceso lavado, pero cuando está entre el 30 y 40%, se trilla, y se termina de secar, muchas veces, en patio de secado, de, de tierra, pero hay un proceso, de, de, no contaminación, porque hay unos West Hullet, que presentan notas, muy agradables, como aboscoso, es un terroso, pero interesante, entonces, a veces, es un tema, de comprender el origen, este, porque hay unos West Hullet, que son muy buenas, y tienen esa, esa nota terrosa, pero a ver, puede pasar a ser una nota terrosa, muy interesante, como cuando empieza a llover, o sea, hay West Hullet, que te trasladan, a esos momentos. Eso, me te corre, el olor ese, de lluvia, que tú decías, que eran los, los tíos. Ajá, los tíoles, los tíoles, que, que, la, hay una, en, en tierra, hay una, hay una, como a geosminas, hay unas notas, muy particulares, Y tiene que ver mucho, con, con el origen también, me parece que, aminas, aminas, sulfurados, que, que, que participan ahí, pero, es, depende de la concentración, acuérdense lo que les dije, la otra vez, que, que no es lo mismo, un ácido acético, que no sepa, a blueberry, que un ácido acético, que no sepa, a vinagre intenso. Totalmente diferente, exactamente. Ahí está preguntando, ¿a qué se debe sabor a maíz? Especialmente en cafés naturales, pero no desagradable. Ahí sí me corchó, doctor, como dijo el colombiano, ahí sí me corchó, porque, de verdad, el, el sabor a maíz, pues, no, no, no sé, de hecho, yo no, no lo he percibido en ningún café, de verdad que no. Acá en Panamá, hay un, café, ¿qué hacen de maíz? Entonces, no creo que sea lo que está hablando. Esos son sucedáneos, lo que llaman sucedáneos, yo lo he visto allá, de hecho, aquí la industria cafetera, cuando, porque aquí hay un tema de oferta y demanda, y, y algunos cafés de bajo costo, no es permitido por ley, pero lo mezclan, o con frijol, o con maíz, porque el maíz, el frijol, son más económicos que el café, y entonces, pues, pues, hacen eso, eso se llaman, eh, fraudes alimentarios, cuando no se notifica al consumidor que se está haciendo eso. Exacto. Exacto. Cuando eso pasa a ser un fraude alimentario. Que sabe a guisante, que sabe a sorgo, que sabe a, a, a qué más he probado, a frijoles, que sabe a, ahí te das cuenta que, que, que de veras estás catando. Mire, a nosotros nos ha pasado en el laboratorio que van, llevan un café para analizarlo, y lo llevan mezclado con maíz. Y nosotros en la mañana hacemos un cafecito de eso para probarlo, y no, y que, ¿para qué vamos a analizarlo? Mejor vamos a llamarle y que, mire, traiga un café de verdad. No, es por un tema de, sanitario, es por un tema sanitario, porque eso puede generar contaminación también. Eso puede generar algunas contaminaciones, y aflatoxinas. Acuérdense que en el maíz, se genera también aflatoxinas que pueden contaminar al café. Y hay un tema de que, si por ejemplo le echan maní, hay mucha gente que está reaccionando alérgicamente, al maní, entonces, Ah, sí, sí, correcto. No lo declaras, puede estar entrando hasta una demanda, inclusive. Lo que estaba diciendo a Mael también, creo que es la nota que un descriptor, él puso como, popcorn, que es el, ah, ajá, la cocina, el millo. Pero cuando, cuando nosotros, eh, comemos de repente, ya va, es que ahí tienen muchas acecciones, porque está, crispeta, popcorn, cotufa, gallitos, mejor dicho, para todos los países que nos están escuchando. Pero, eso, eso puede ocurrir cuando un café está horneado, o está muy ligero en su tueste, se pueden determinar esas notas, a, a popcorn. Sí, ahí sí. pero yo cuando les, les entendí maíz, pensaba que era maíz tierno, maíz, dulce. exacto. Ese. Oye, me hay unas preguntas, hoy está, la conversación está increíble, me encanta. Excelente, ya está muy buena la tertulia, muy buena la charla. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de establecer un sistema sombrío en el cultivo? Que sea sustentable, definitivamente tenemos que tener sombra que también nos aporte, porque por ejemplo nosotros podemos tener eritrinas, que nos aportan, nos ayudan a la fijación de nitrógeno, etcétera, pero también tenemos que tener en cuenta esos cultivos asociados que nos pueden generar sombra, como los bananos, por ejemplo, nos puede generar sombra, pero también nos puede generar un flujo de caja. Entonces, por ejemplo, aquí en los Andes venezolanos, se está recomendando sembrar chachafrutos, se llama, chachafrutos es como un frijol grande rojo, que es muy buen fijador de nitrógeno, aparte de eso, la hoja es muy buen forraje para el ganado, y la semilla y la vaina de la leguminosa se consume, tiene mucha proteína, muy buena, muy buena. Entonces se le aprovecha todo. Entonces, esa es la idea del establecimiento de buenas sombras, que aparte que nos aporte la sombra, pero que nos aporte frutos, el tema de la variabilidad de sombras, no coloquen una sola sombra. Varias sombras, ¿para qué? Porque todas esas hojas que caen, cada árbol absorbe unos nutrientes macros y micros distintos, y cuando bota esas hojas, también bota distintos macros y micronutrientes. Que sea variable también la sombra. Ojo, mi fuerte no es el agronómico, pero es la experiencia que he llevado, más o menos. Dice, probé un café que me supo a arvejas guisantes, usando de 60 a temperatura de 94. Sí, sí. Me dió otro ahorita que usaba a 80 grados, pero a mi entender, es falto de desarrollo en el tueste. ¿Qué opinan? Sí, puede suceder varias cosas. Varias cosas con ese café que sabe a guisantes. Puede ser que el café, como lo hablábamos hace un ratito, que el café esté muy fresco de su cosecha, puede ser que el café esté subdesarrollado, o puede ser que en el proceso de beneficio, tuvo también algún problemito. Y son tantas variables que de repente una potencia a la otra. Sí, y uno genera, fíjense con la catación, que es interesante, porque uno hace ese análisis en la catación, y entonces uno genera como una matriz, y dice, entonces va haciendo como un check-licks. Ah, no fue, no, este café ya tiene tres meses en el almacén, no es esto. Este café, y entonces vas haciendo como un check-licks, pero a partir del proceso de catación. Y también el tueste tiene mucho que ver en eso. Si está crudo, va a salir aquí totalmente. Sí, sí, Otra pregunta. Saluda a los guanchos. Dice acá, ¿cada árbol no aporta sabores distintos al grano? Mire, todavía eso se está revisando. Eso es un tema que está apenas en estudio, el tema de todo lo que es los microorganismos, cómo se transmite toda esa información, no solo vía aérea, sino vía terrestre, ¿no? Entonces, hay muchas veces que me dicen, ay, yo voy a sembrar naranja para que mi cafetal sabe a naranja, y yo le digo, pero sus naranjas le están dando sabor a café. Entonces, hay que ver cómo se transmite esa información a través de las raíces. Eso es una red que se genera en el suelo bastante grande. Puede suceder que sí, pero todavía no hay una base científica bien fundamentada. Eso está en estudio. Eso está en estudio. Increíble. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Qué aromas generan regularmente los cafés sin desclasificación? Mire, ahí puede suceder varias cosas, porque acuérdense que el CO2 nos neutraliza, si se asocia algún ácido a ese ión hidróneo, nos neutraliza mucho los ácidos. Igual como cuando tenemos un agua dura, que nos baja mucho esa acidez, eso podemos afectar muchísimo cuando un café no está aún bien desglasificado. Eso es una de las primeras cosas. Nos baja la acidez, sentimos astringencia por ese mismo CO2, nos genera cierta astringencia. Entonces podemos tener... Sí, sí. Entonces, el CO2 va a ser... Claro, en esa desglasificación no hay solo CO2, porque hay otros volátiles que son parte del proceso de combustión que están todavía atrapados, y hay otros volátiles que, por supuesto, son precursores de aroma y sabor. Pero uno de los que más afecta es el CO2, definitivamente. Me están preguntando sobre qué notas aporta el piberry o caracolillo dentro de la variedad. Mire, eso es también un tema que hay dos bandos. Pero por lo general el caracolillo en algunas zonas, hay una zona, creo que es... Ay, no me acuerdo, hay un país sudeste asiático que exporta mucho piberry, y de hecho uno de los principales compradores es Japón. No se me viene ahorita a la mente, pero uno de los principales productos que exporta es piberry. Acordémonos que el piberry viene de una malformación genética, ¿no? Entonces, pero a pesar de que es una malformación genética, es un solo cotiledón que está recibiendo todo esa nutrición. Entonces, puede saber más dulce como no puede saber más dulce, puede saber igual. Lo otro que tenemos que considerar es la geometría del grano. Ese grano no se va a tostar igual en piberry que un grano blongo. Va a ser totalmente distinto. Hasta la velocidad en el tambor va a ser distinto. Oh, increíble. Tengo otras preguntas aquí. ¿Qué tan importante es que una fija cuente con un licenciado o un ingeniero químico para respaldar o supervisar sus procesos y fermentaciones? Mira, yo creo que más que ustedes tengan un químico de cabecera, que a mí me convendría, pero no es solo eso, sino que ustedes, acuérdense que ustedes están rodeados por institutos de investigación, universidades. Todo ese cúmulo de conocimiento vienen a ser sus socios intelectuales. Entonces, si ustedes acuden a esas universidades, a esos institutos de investigación, ustedes van a tener no solo un químico, químicos, microbiólogos, biólogos, etcétera. Todo ese cúmulo, administradores, todo, todo a disposición de ustedes. Entonces, háganse socios intelectuales de todo ese cúmulo de conocimiento. Y por supuesto que es muy importante. Ahorita, ahorita fíjense el enólogo. El enólogo en los viñedos es importantísimo. Entonces, por supuesto que es importante que haya un conocimiento de microbiología, bioquímica, química. Entonces, pues hay, hay, hay mucho de ese conocimiento. Yo he visto mucho ahora en fábrica de cerveza artesanal que tienen un microbiólogo revisando el tema de las fermentaciones para que estén precisos y que cuando entregan productos sea calidad. Entonces, que no pasa, por ejemplo, en fincas que todavía están improvisando mucho el tema de las fermentaciones. Entonces, el hecho de que se hagan con un químico. Mire, yo soy químico, pero estoy empeliculado, como dicen en Colombia, estoy empeliculado con el tema de microbiología. Entonces, eso es una combinación muy, muy buena, muy buena. Pero siempre tener en cuenta que más que nada cuando vamos a procesos y fermentaciones y están experimentando con eso para no dañar una cosecha o no comprometer su baño, porque se les puede ir por un proceso mal llevado. Exacto. Y la pregunta que va también de la misma mano, ¿qué tan importante es para un barista de competencia contar con el respaldo de un licenciado o un ingeniero químico para elaborar su concepto? Acuérdense que la cara del café es el barista. Porque ¿a quién ve el cliente? Al barista. El barista es el que le va a ofrecer toda esa experiencia. Entonces, el barista tiene que ser muy holístico en su conocimiento. Tiene que ser multidisciplinario. No tiene que sabérselas todas, porque ninguno no las sabemos todas. Pero sí tiene que manejar algunas, desde procesos agronómicos, desde buenas prácticas agronómicas, hasta el tostado, para poderle llevar la mejor experiencia a su cliente. Entonces, por ejemplo, usted le va a decir a su cliente que ese café que le está sirviendo está tratado de la mejor manera en la finca, o que lo tome un poquito más frío para que sienta mejor la acidez de ese café, porque resulta ser que el café cuando se va enfriando, esos ácidos van llegando a un equilibrio químico. Y entonces, ah, bueno, espere, dele oportunidad un poquito a que baje la temperatura y va a percibir mejor esa acidez. Entonces, son puntos claves que pueden ayudar a mejorar esa experiencia a su cliente. Entonces, sí es importante que conozca de todo eso. Pero un químico, por ejemplo, en este caso, sí puede ayudar a elaborar un concepto. Claro. Desarrollarlo. ya sea que si se va por el lado de los carbohidratos, de cómo potenciar los sabores de azúcares, o si se va por el lado de los aceites para potenciar el cuerpo. Exacto. Ah, bueno, si vamos a la parte de la extracción, por supuesto, porque ahí entonces es donde vamos a empezar a modular los sabores a partir de todo eso. Y me sigo diciendo la frase del maestro Mario, de todos esos factores interconectados, porque no es nada más que yo ponga la temperatura a 93 grados o a 85 grados, porque si yo tengo una granulometría un poco mayor o un poco menor, pues también puede estar ligada a esa temperatura, a esa turbulencia, a ese tiempo que de exposición que yo le voy a dejar ahí. Entonces, es algo que es holístico. Usted va a ver la globalidad factor por factor que va a agregar, pero va a ser la globalidad. El resultado que nos va a dar. Y el hecho de conocer tu café, conocer también te da mucho valor. Me pasó a mí, por ejemplo, que cuando uno visita la finca, es cuando de veras tú aprecias el café. Porque antes de ir a la finca, uno como barista o como brewer o como cliente, uno dice, ah, este café no me gusta. Entonces, es muy fácil decir que no te gusta un café, pero no entiendes el trabajo que hay detrás de todo eso. O no sabes, por ejemplo, en qué parte de la cadena fue que falló, para que llevara un geisha de 90 puntos y quedara como un café robusta, de lo que más lo que quedó. Entonces, es entender la cadena, es buscar también información. Entonces, por eso los baristas son, como dices tú, la cara, y tienen que conocer, no todos los aspectos, pero sí un poquito de todo, para poder dar información. Y mientras más conozcan de la finca, la visiten, vayan, cosechen, y puedan apreciar lo que se vive, por supuesto que el cliente va a tener más información. Hay algo que nosotros debemos considerar siempre, que yo digo en algunas oportunidades, que para un caficultor, y para nosotros mismos, ese café de repente no es de especialidad, pero para ese agricultor sí es especial. ¿Por qué? Porque viene el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, y debemos entender todo eso, porque de repente la adaptación a los medios, a los medios de trabajo nuevos, no se hace tampoco tan fácil. Es más, hay localidades que cuesta hasta que llegue la radio, entonces hay que considerar todos esos factores. Entonces, a todos los productores su café es especial, que no llegue a ser de especialidad. Bueno, pero siempre va a ser especial. Me encanta, me encanta esa frase. ¿Qué opinas de los baristas que trabajan estrictamente con recetas? No, no, eso no se puede. Si van con una receta, su café no siempre le va a salir bien, porque hay muchas cosas asociadas al café, y a la variabilidad del café. Entonces, no tomen una receta. No hay recetas para el café. En café no hay absolutos. Siempre, epa, yo puedo decir aquí, mire, que el café hecho así, 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 da piña. No, pero usted lo hace en su finca, y seguro que le va a dar mango. Entonces, no hay absolutos en el café. No, yo lo que siempre he dicho es que uno tiene que tener una receta, digamos que la estándar, con la que arrancar. Entonces, cuando te agarras un café, bueno, si tiene otro este medio, yo arranco por aquí, y después empiezas a desarrollarla, ¿no? ¿Cómo se llama el café? Claro, claro. Exacto. Tienes que meter mucho olfato, y entender, si está sobre extrayendo, sobre extrayendo. Amael, Amael tiene una ventaja, pero enorme, porque él es cocinero. Entonces, el que está, por eso es que las mujeres tienen mucho más, este, percepciones y fijaciones en su mente, porque ellas cocinan. Entonces, usted le pone del enez, pimienta, mire, automáticamente va a saber que es pimienta, pone pepino, y sabe que es pepino. Entonces, eso ayuda muchísimo, muchísimo. A mí me gusta la cocina también, y eso le ayuda a uno mucho a fijar, a fijar archivos sensorial, mucho, la cocina, claro. Cocinar, exacto, complementa mucho el tema gastronómico, porque al estar con tantos ingredientes, también no está cocinar. Entonces, al comer tantos ingredientes, tú has tenido también, el hecho de maridaje, o el hecho de encontrar escriptores en otras. Entonces, Exacto, así es, Julio, mientras más sabroso, todo se vale, mientras que quede sabroso, todo se vale. Es más, eso es lo que nos dicen a nosotros, de repente, si tú no lo haces en 25 segundos, eso queda sobre extraído. No, 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 no haga eso. 25 segundos es lo máximo. No, pero uno puede sacar expresos de 50 segundos espectaculares. Rompan, o sea, el cuadrito, acuérdese, que se hizo en una época donde no habían estos cafés. Entonces, vamos a salirnos un poquito de ese cuadro. ya cambió, ya cambió, ya cambió todo. Sí, 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 no podemos trabajar cafés nuevos con estándares viejos, ¿no? Exactamente. Te iba a decir, Darberis, nos gustaría cerrar la transmisión aquí, porque se va a cortar retro de pronto. Ah, bueno. Vamos a la parte final, nada más cinco minutos, que tengo una pregunta interesante para ti. ¿Sí? La última vez, ¿sí? Acompáñanos, nada más. Ajá. Venimos de una vez. Dale, está bien. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de vuelta, ya para la parte final con Darberis, Rivas, una plática bastante interesante. Creo que se han despejado muchas dudas. Yo me, digamos que he dado absorto tanto conocimiento químico y cómo eso aporta a la extracción. Vamos a agregar a mi estimado Darberis. ¿Cómo? ¿Está la gente entrando? Vamos a Darberis. Amigo, ha estado buena, buena la tertulia. La charla ha estado buenísima. Tengo que ir para Panamá, tengo que ir para Panamá. Acá te esperamos, tú sabes que hay mucha gente que está allá ansioso de que tú vayas. Tenemos que reunirnos allá con los muchachos a tomarnos unos cafecitos buenos. Acá, acá hay un par de cafés buenos. Yo te puedo llevar un par de lugares. Claro que sí, claro que sí. Oye, siguiendo el tema, vamos a ver si se conecta un poco de gente antes de seguir con la... Ajá, claro, claro. Sí, yo tengo ganas. Vamos a ver cómo se porta el COVID y de repente vamos, le estoy diciendo a Manuel a ver si se anima. Para ir en enero, ¿qué cosecha? Exactamente. No sé aprovechar todo el tema ese y visitar fincas, que eso es lo más divertido en esa época. y por supuesto que hacer contacto, hacer conexiones, el café invita para todo eso. Sí. Tengo una última pregunta. No dice alguien más que quiere hacer preguntas. Ya saben que si quieren hacer preguntas, está el cuadrito que está al lado de los comentarios para poder... Este tema nos apasiona y mire, uno puede amanecer hablando de esto. Claro, hay que tener café o una cervecita, puede ser unas negritas. Allá de Obras Polar, no sé. Ah, bueno, está bien, está bien. Edwin está también invitando, por supuesto. Ah, Edwin, claro, saludos, hermano. No nos conocemos personalmente, pero sé de su trabajo y lo bien que lo hace. Oh, por supuesto. Felicidades por eso. En Santa María, acaban de sacar un lote de competencia que es con el que iba a participar el campeón barista de Panamá. Ah, un lote de Santa María, pero procesado por Nariplos, que tostó un... ¡Eso es una locura! Es como un All Star en un solo café. Bueno, por ahí nos acompaña el amigo Samuel Ronsón desde México. Ese es un crack del café también. Ese tiene unos cafés de competencia que mire, le he hecho un cuento. Es un gran amigo y procesador de café en su finca, pues es un top allá en México. La pregunta que tengo para ti, saludo hasta México, saludo a toda la gente que está, por supuesto, que nos ha aguantado aquí. Nosotros creo que podemos hablar de esto al que le gusta esto, pero lo que tengo es ¿cuál es la evolución de la rueda de sabor de café? ¿Tú crees que debido a nuevos procesos y fermentaciones se va a complementar con descriptores de otras industrias? Sí, definitivamente. Fíjate que hay algo interesante. Nosotros nos hemos acoplado como industria del café a mucho de la industria alimenticia, pero fíjense que la manera de catar del genérico de la industria alimenticia es hasta distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, la industria alimenticia desde la evaluación de unas galletas o de repente de un alimento empacado, puede ser espagueti, unos raviolis, es en cabina cerrada. Cada panelista está solo en su cabina, está evaluando, bien sea puede tener una computadora en frente, una variación de luz, etcétera. Pero él está solo en su cabina con su formato de catación. Y nosotros estamos por pasar a eso. ¿Por qué? Prácticamente por pasar a eso. ¿Por qué? Por el tema del COVID, todo eso, ya forma parte de nosotros, ya la Organización Mundial de la Salud lo declaró como una enfermedad endémica, entonces ya es como una gripe, el sarampión, la viruela, etcétera, etcétera. Entonces, ya tenemos que vivir con eso. Entonces, el tema de protocolos y las instalaciones de laboratorios de catación va a ir paulatinamente adaptándose a esa nueva realidad. Entonces, aparte de eso, el tema de percepción de aromas y sabores, pues también va a ir variando por el protocolo. Entonces, nos vamos a ir adecuando a todo esto, a todo esto. Además, hay un tema de variabilidad de procesos que está ahorita, está más rápido que la ciencia, creo yo. Ahorita mismo en la Universidad Federal de Laura, es un, es un, uno de los, de los sitios donde se está llevando más investigación en procesos de café, allá con, con el profesor Flavio Boren y la doctora Rosanne Swan en el laboratorio de microbiología y mire, este, hay mucho por estudiar, mucho, mucho por revisar, hay preguntas que no tienen respuesta todavía. Por ejemplo, una de las preguntas para el que me pueda ayudar a encontrar la respuesta, juntos lo haremos, que es, ¿qué tan consistente puede ser la determinación de defectos con la lámpara de UV? ¿Por qué? Porque a mí todavía no me parece un, una prueba que sea consistente y no tiene un respaldo todavía de, de un, un estudio científico asociado. Otra, otra de las cosas, el tema de la estabilización de los cafés o también le dicen reposo, a mí no me gusta llamarle reposo porque reposo es un defecto, pero el tema de la estabilización del café, ¿no? El tema de la estabilización del café, por ejemplo, se ha estudiado en almacenamiento, de hecho, el profesor Flavio Boréin tiene muchos estudios sobre eso y viene una degradación de todos los compuestos en el café hasta el punto cuando hay ya la muerte del embrión y todo esto por almacenamiento, así sean en ambientes un poco óptimos, ¿no? 20 grados centígrados, 60 por ciento de humedad. Pero fíjense que uno cata el café dos días después de haberlo cosechado y no sabe también como de repente a los 15 días, al mes, a los tres meses. Pero, ¿qué nos determina eso? O sea, la correlación sensorial con la correlación físico-química, esa correlación, todavía no he encontrado una referencia científica que explique eso. y todo mundo lo tiene en boca. No, hay que dejarlo estabilizando un mes, yo recomiendo que sea un mes. No, no, hay que dejarlo estabilizando 15 días. No, hay que estar catando, hay que estar catando periódicamente ese café a ver cuál es la mejor expresión de ese café. Pero, un ABC o un 1 más 1 igual a 2, todavía no lo hay. No, son muchas variables de temperatura y de humedad que hay que tener controladas para el hecho de estabilización. Entonces, no en todas las alturas se siente igual, no en todos los lugares va a ser las mismas condiciones, entonces, Todos los procesos no van a ser igual. Todos los procesos para estabilizar un natural a uno de procesos o a uno lavado. Fíjense, es que nada más algo sencillo. La mayoría de los cafés con procesos uno los cata al siguiente día y no saben igual que catarlos a la semana, ¿cierto? De hecho, a mí me ha pasado que desarrollan mejor con procesos a los dos meses. Sí, unas cosas locas, o sea, unas cosas que uno dice ¿qué pasó aquí? Todos los parámetros que uno tenía de un café, tú dices, bueno, ya, esto ya no está escrito y hay que seguir intentando, hay que seguir, digamos que por eso estamos haciendo estas charlas, porque es para conocer más y con gente que sabe, entonces, qué bueno que se hagan este tipo de interacciones y entre países, ¿no? Aquí está preguntando... ¿Y sabes qué es lo positivo, Eric? ¿Sabes qué es lo positivo? Que se está cumpliendo el método científico. Como todos en la industria estamos haciendo mucha observación, están surgiendo muchas preguntas y si se surgen muchas preguntas se están generando hipótesis y al generar hipótesis vamos a empezar a comprobarlas, a comprobarlas, a comprobarlas hasta encontrar resultados, hacemos toda la estadística, encontramos eso y analizamos ¿Y qué fue lo que pasó? Pero lo bueno es que hay mucha observación, preguntas y se están haciendo hipótesis. Aquí están preguntando Manuel y tú que eres de Mérida, donde se cultiva, ¿qué piensas? ¿Cuál es el posible futuro del café especialidad en Venezuela? Mira, mira, de dos años para acá, por ejemplo, hace dos años no había tantos productores con esa inquietud de café especialidad, por lo menos de un 100% de productores que lo mencionan, por lo menos un 10% lo están haciendo. Pero ya al mencionarlo y al crear esa inquietud ya buscan las mejores maneras a llegar a ese café de especialidad porque ya se están dando cuenta, ya se está sensibilizando de que ese café de especialidad puede ser el que haga su negocio más sustentable, más sostenible. ¿Por qué? Porque ellos al ver diferenciar su calidad ya ven que entran en otro mercado, ya salen de esa burbuja de café comercial. Salen de comoditos para empezar a tener una prima de precio más favorable. No, y ya está empezando a salir eso como la línea de pólvora que ya se prendió. Entonces ya está empezando a pasar esa envidia, esa envidia positiva, ¿no? Que ven al vecino, ven al vecino, oye, pero este está sacando café bueno y le están pagando mejor y ¿cómo se anota uno en ese cuento? Y me empeliculo completo y entonces ahí es primero hay muchas veces que entran por el dinero, por la diferencia de pago. Pero después se meten en el personaje y dicen es verdad hay que desarrollar la calidad y todo el cuento y por ahí se van. Y es un tema apasionante, tío, nos rotamos aquí y de hecho yo he estado muy contento aquí en Venezuela porque yo he catado cafés muy buenos de 86 puntos, 87 puntos, 88 puntos que yo digo se están logrando cosas buenas, se están logrando cosas buenas, mira, hace poquito, hace un par de semanas, tres semanas, probé un maragojipe de un chico del estado Lara, o sea, una acidez súper jugosa, eso eran tiruelas, amarillas, muy rico, entonces he probado cafés de los chicos de Trinidad Coffee State muy buenos, muy frutales, excelentes, entonces los amigos de Laguna Suprema con unos cafés muy buenos, entonces ya eso va, eso va como una bola de nieve que nadie lo va para, a pesar de las regulaciones que tenemos aquí internamente, eso es una represa que se va a reventar en cualquier momento. Me encanta, me encanta que esté pasando y que el café de especialidad a nivel mundial, ya no es un tema de salir del commodity, sino que es un tema ya de decir, oye, tenemos un buen origen, explotémoslo, entonces, que es lo que pasa, creo que tú comentabas la vez pasada y me pareció escucharte de que ahí en Venezuela es el único terroir donde no hay volcanes, que no hay volcánicos. Ajá, aquí no tenemos volcanes, ni un solo volcán, por ahora no ha tenido actividad, si está por ahí, pero no tenemos volcanes, no tenemos volcánicos. Entonces, ¿eso tú crees que sí afecta o considera que la ausencia de un suelo volcánico afecta el terroir? El suelo volcánico ayuda mucho porque acuérdense que vamos a tener muchos micro y macronutrientes expuestos a disposición de la planta, por supuesto, tiene que haber todo un proceso metabólico para que esos micro y macronutrientes que están ahí dispuestos los pueda absorber la planta, porque por ejemplo la acidez es muy alta por el tema de aluminio y hay que regular ese pH para poder que haya absorción de otros elementos. Pero también tenemos la otra parte que es que como hay tantos elementos expuestos en esos suelos volcánicos también podemos tener la exposición de metales pesados. uno de los por ejemplo en el café no se ha mencionado tanto pero en el cacao por ejemplo ahora la regulación que tiene por ejemplo la Unión Europea o Japón con respecto al contenido de cadmio permisible eso se redujo y yo creo que eso va a ser transmitido a regulaciones en el café también porque resulta ser que en los dos en los dos sucede igual donde hay mayor acumulación de esos metales pesados es en la semilla porque por ejemplo en el cacao se han hecho estudios de tejido de lo que es tejido hoja cascarilla y como tal la almendra y en la almendra es donde más se acumula entonces sí 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 correcto nosotros aquí en Venezuela hemos tenido algunas pequeñas contaminaciones de metales pesados en cacao por ejemplo pero ha sido en la costa en toda la costa oriental del lago en todo lo que es el sur del lago pero es en una parte pequeña ¿por qué? porque ahí se irrigaba con agua del lago y el lago el lago de Maracaibo es uno de los principales centros de explotación de petróleo entonces también podía haber contaminación pero por el riego el riego a partir del lago entonces pero por ejemplo en las zonas volcánicas puede suceder eso claro es un tema de estudio estamos estamos haciendo porque en café no se ha estudiado tanto eso metales pesados no y es interesante también porque es un tema de sabor de cómo se percibe y un tema también de salud porque los metales pesados sí afectan bastante y el metal los metales pesados como mercurio cadmio vanadio todo eso son acumulativos entonces hay que hay que revisarlo de repente eso es lo que le da lo bueno al café imagínate que le quiten eso no imagínate ahí están preguntando ¿qué libro recomiendas para empezar a introducirlo en materia de QGrader? ay qué pregunta más fuerte mire este empiece a leer acuérdese acuérdese que en el QGrader son 19 pruebas y las 19 hay que pasarla ahí no se acepta este no pasar ninguna ahí hay que pasar las 19 y con más del 75% en la mayoría de los casos entonces nosotros ahí podemos aprender muchas cosas desde la botánica del café desde la botánica son muchos libros pero que se hacen rico leerlo está la parte botánica del café de tueste es más de cultura general de café porque hay preguntas que hace el CQI como de que ¿quién tiene mejor percepción en el área sensorial? si los hombres las mujeres o los niños por ejemplo entonces ¿cómo se perciben los sabores y aromas? la parte anatómica la parte de ¿cómo se perciben los aromas y sabores? eso es importantísimo aparte de como conocimiento para ser QGrader como conocimiento propio es clave el tema de a ver que otras cosas así por ejemplo el tema de los ácidos el tema de tostión el tema de tostión es importantísimo ahorita sacó un libro nuevo Scott Rao por ejemplo de tostión hay un libro que es de procesos que es del profesor Flavio Borein que está en la tienda de la SCA buenísimo está buenísimo extracción el tema de extracción el tema de protocolo de la SCA el protocolo de la SCA eso es mire clave eso es importantísimo aprender a manejar el formato eso es clave también el léxico y mire para usted de contar hasta la historia del café hasta la historia del café porque en el examen son 100 preguntas y ahí sale si el café es originario por ejemplo es de opción múltiple es originario de donde de Brasil de Vietnam de Ruanda o de Etiopía si usted no leyó historia esa pregunta no la pasó es básica es básica no sé si tiene más preguntas aquí la audiencia yo por mi parte no ha sido excelente esta tertulia muy buena créeme que me he preparado mucho te lo tengo que reconocer para estar a la altura de tratar de muchas gracias excelente porque lo importante de todo esto es que nosotros aprendamos algo que nos llevemos algo un poco de conocimiento y que lo podamos compartir entonces claro claro ha sido muy nutritiva esta tertulia esta charla con mucho darberis créeme que que desde que nos pusimos en contacto yo tenía la idea de ver este tema contigo y creo que ha sido un éxito te agradezco muchísimo por tu tiempo mira desde el chiclayo imagínate si si y que y que tú mire excelente entrevistador porque mira el tema de compartir y hacer más que más que una clase magistral que yo esté aquí hablando de todo el cuento es como que se haga ameno y aparte de eso que llegue la información a nuestros amigos o sea aparte de la información que compartamos experiencias propias también porque ojo mire hay un hay una máxima que eso la tenemos todos es más lo que desconocemos que lo que conocemos entonces la vida es un aprendizaje continuo y esa es la manera de enfocarlo y es para todo creo que si tú te rindes le vas a aprender entonces tiene que estar a tu esposa mira mi esposa lleva cuatro cafés imagínate viendo la charla que ha aguantado todo este tiempo yo le digo yo le digo a ella cafecera anónima cuatro en esta charla imagínate no increíble créeme que yo estoy muy sorprendido de cuánta gente cuántos países están en sintonía y me pareció ver a bien que lo reposteó que era la una de la madrugada imagínate qué bonito qué bonito y que la comunidad de especialidad de café especialidad lo comentaba con alguien más a nivel incluso a nivel mundial es bien pequeña entonces yo contigo de repente estoy hablando y tú conoces a alguien que conoce a alguien y de repente ya queda la amistad ahí y quedan un lazo que es importante para un desarrollo más tarde de un cliente o para traer tus productos a Panamá entonces me gustaría dejarte estos últimos minutos para que nos hables de tu página de tus productos cuando vas a estar en Panamá muchas gracias con Coffee Camp en Panamá así que por favor imagínate por favor sería excelente excelente no bueno qué más que invitarlos a mi página web www.cafeiciencia.net ahí vamos a estar compartiendo información haciendo artículos invitando de repente algunos amigos a que compartan también su información por ahí de repente más adelante va a venir algún artículo que es de cacao en una página de café pero es que el cacao y el café también son primos hermanos entonces hay muchas notas muchas notas de catación que son muy similares la forma de cultivo entonces ahí también pueden encontrar algunos productos se me hace un poquito difícil ahorita enviarlos desde acá pero ya estoy buscando como quien dice los caminos para hacer llegar todos esos todos esos productos ahí pueden ver las bandejas el kit de ácido el kit poscosecha el cerezómetro miren el cerezómetro el cerezómetro entonces hay muchas cosas que entre todos vamos creciendo en la industria y vamos mejorando entonces eso es parte de la página llevar la parte educativa y también aprender juntos en este camino de café así es de eso se trata amigo creo que ha sido un placer para mí estar compartiendo contigo hasta este tiempo quedamos en contacto creo que está además de decir que acá tienes tu casa muchas gracias creo que hay gente que está esperando que quede su vuelta por acá sí muchísimas gracias mira por ahí el señor francisco serracín se ha unido un abrazo señor francisco sí sí definitivamente tengo que ir a panamá en enero allá nos tenemos que ver a ver si no si yo le mira el trato es yo me llevo un ron venezolano y ustedes sacan los geisha ¿ah? claro imagínate yo si Dios quiere ahorita a final de mes arranco para Mérida a beneficiar unos cafés y espero que llevar también de ese cafecito por allá para compartir café venezolano y café panameño por supuesto saludos al maestro francisco serracín claro que sí gran maestro bueno un abrazo a todos y gracias por estar aquí mira gente y quedo muy contento porque gente que nos vio de principio a fin pero excelente o sea fueron casi tres horas de de transmisión y se pasaron súper amenas tranquilos aquí excelente excelente eso es lo bueno de 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 transmitir y gozarse lo lo que uno está haciendo definitivamente es la pasión exactamente y Eric pues definitivamente también se vio lo apasionado que tú eres en el café y y cómo cómo se estableció esta esta charla entre amigos más que más que una clase no no y yo lo veo de esa manera también he sido como hablar con un amigo primera vez que te veo pero créeme que hemos hablado tanto y hemos compartido información que que ya esto es lo siento de esa manera así que gracias por de tu casa qué bueno que la conexión funcionó hoy muy bien sí excelente yo estaba preparado yo había puesto mi antena casi que mi antena parabólica aquí al lado la luz el powerhouse tenía mi plataforma tecnológica pero completa por si acaso el plan B para todos te agradezco mucho Darberis gracias por tu tiempo un abrazo desde Panamá y gracias a todos por estar aquí abrazo y saludo a todos saludo Julio un abrazo chaito chau